¡Ey! 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 ¡Wow! ¡Cuánta gente frente al televisor! Esto debe estar midiendo 51 puntos de rating. ¿Qué tal, joven argentino? A vos te hablo. Bienvenido al mundo del stream. Es un lugar cruel, no te voy a mentir. Pareciera que somos todos amigos, pero en realidad somos todos unos soletes que vivimos en Capital Federal y a nadie le importa en realidad mucho cómo les va a ir a ustedes, jóvenes. Lo importante es medir un buen número. Por eso, y como fiscal moral de la nación, traje un ojo en blanco y una lapicera y quiero redactar un pacto. Un pacto para la guerra del stream, para que nos pongamos de acuerdo, para que estemos armoniosos todos los territorios, todas las casas, para vos, para vos, joven. Dame al joven. Ahí está, ¿mejor qué es el joven? Joven random. Joven, si me estás escuchando, levanta la mano. ¡Opa! El poder de los medios. De la influencia. Te voy a decir la verdad, joven. Soy una persona muy egoísta. Solo velo por mi culo y porque no se caiga la transmisión de Blender. Eso es básicamente a lo que me dedico. Pero ¿sabes qué? Mientras vos estés ahí y yo esté acá, y no se inviertan los roles, va a estar todo bien. Porque Illa Aquino no se vende. Pero escucha ofertas, ¿sí, señores? Muy buenos días, Costa Stream, territorio separatista de Buenos Aires, Argentina, capital mundial de la tensión social. ¡Ah! Hermosa mañana, ¿verdad? No se confundan, no se engañen. Pareciera por el sol, por la mañana hermosa que estamos viviendo, que todavía están de vacaciones, todavía no hay ninguna responsabilidad, todavía Dios te quiere y te acaricia. Eso es mentira. El año oficialmente ya empezó y todo es un complot para destruirte constantemente. Pero por suerte estamos nosotros acá. Así que somos una caricia. Mientras, mientras, no entre el complot de Bratga. Hoy vamos a redactar el pacto de la guerra en el streaming. Pero eso va a ser más adelante, porque primero tenemos en vivo a Cali Moldaski. ¿Sí, señores? Buenos días. Bienvenidos a otra semana en la República Argentina. Denle amor, denle mucho amor. Soy muy dependiente. ¿Cómo estás? Bien, Bárbara. ¿Qué tal el FINDUX? Muy bien el FINDUX, descansé. Ah, eso es muy importante. Muy importante. Bueno, hoy te vamos a cansar entonces. En exclusiva, Juanita Graseman. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien vos? Yo estoy bien de pelo. O sea, estás bien en general. Ya está. Hoy me levanté y dije, ¡ay! La verdad que sí. Tenés como, hay como un brillo ahí distinto. Y la alegría. Del buen día de pelo. 100%. Ah, por haber, Chalo. El glow. Hoy tenés, hoy tenés que hacer todas. Todas las responsabilidades que tengas. Ponelas porque la autoestima está ahí. Hagamos todas las fotos oficiales del canal. Las hacemos de vuelta porque Jane tiene bien el pelo. Salí mal en los anteriores, mucho frizz, raro. Era un día, era un día muy complicado. Era un día de lluvia. El, el, sí, que te iba a acompañar. Vamos y caballeros, en exclusiva, el verdadero Juan Rocco en la mesa. Hola. Buenos días. Buenos días. Otro que está bien de pelo siempre, ¿eh? Sí, verdad que sí. No tiene problemas. Como que un cliffhanger increíble del viernes pasado a hoy lunes. Tenemos, por supuesto, vamos a arrancar fuerte y al pie. Con Noe Labé, la sección. ¿Cuántos programas hay que se llaman No Labén o Juegos de Noe? Yo quiero decir abiertamente que estoy en contra del nombre de la columna. Bueno, vamos a buscar otro mientras tanto. Noe Barral Griger, en vivo con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo andamos? En vivo desde la cámara David Lynch, donde puede pasar cualquier cosa. Miren ese mundo cósmico en el que está. Y, por supuesto, lo mejor detrás de cámara, el equipo Blenders, el team Ofertas, que están, se están esforzando, el grado de estrés, están viendo gente estresada. Están viendo gente que no le está pasando bien. ¿Se acuerdan cuando era detrás de cámara? Qué jujú, qué jujú, qué bien está. Están todos con el orto fruscido y hacen muy bien porque puede pasar cualquier cosa. Me reincómoda igual, ¿eh? Sí. Me siento muy incómoda porque yo no puedo hacer nada al respecto. No, no, no. No tengo idea cómo se arregla nada. No sé cómo ayudarte. Y como que yo voy, lo saludo, Juanelo me ladró y le digo a Echi, Echi, ¿cómo estás? No. No, eso es solucioné por mi bienestar, sobre todas las cosas. No, Juanelo está en su arco narrativo Lotso. Ese día se rompió algo dentro de Juanelo y nunca volvió a ser el mismo. Más oscura que sea la noche, siempre sale el sol por la mañana. Qué lindo mensaje. Más oscura que sea la noche. El cornudismo de cerrar con esa frase. Qué lindo ese mensaje queda, Juanelo, a pesar de todo. Me gusta que ahora hablas a través del Prezi. No, tu voz es el Prezi ahora. Ahí lo ven. Nuestro querido Juanelo al lado de Echi Pink con el Fuckboy. El Fuckboy que se lo están cogiendo las máquinas al Fuckboy. Me parece que hoy es la venganza de las máquinas. Pablo Mir, Luli Iacono, la Swift y Patagónica rebelde, Juli Cáceres. Todo el mundo haciendo un esfuerzo inhumano. Darío de espaldas. Darío simplemente dando la espalda. Todo un equipo nervioso, estresado, en base para que ustedes tengan diversión e información. Estamos en vivo escuchando ofertas en Arroba Estos Blender, el canal unicornio del stream. Por alguna extraña razón, nadie nos quieren mencionar, pero no pueden dejar de pensar y hablar de nosotros. Es como, no, bueno, ese canal, no sé, todo el mundo sabe que estás hablando de Blender, boludo. ¿Por qué no lo decís y ya? Nombran, chagón. O sea, hay uno o dos. Es como decir, no, no lo voy a nombrar para no dar entidad. Y después de repente lees todos los mensajes abajo y dices, sí, ya sé que estás hablando de Blender. Todo el mundo sabe que estás hablando de Blender. Entonces, ¿cuál es? Si no nos llames y digas, no te nombremos nunca más. Si no querés que nombremos nunca más, yo ese pacto lo cumplí, por eso vengo con esto. Porque yo pensé que era un sorete, pero me di cuenta que en este negocio hay gente que está diplomada en soretismo. El color de pelo no miente. Claro, entonces no. Vamos a arrancar tranquilos. Bien. Estamos. Estamos hasta que no estamos. Estamos en situación de Bradga. ¿Se paló? Estamos en situación de Bradga. Me encanta, me encanta porque me siento, estamos en un callejón, una faca nosotros, una faca Bradga y el que sale vivo a matar o morir. Sí, exactamente. Como siempre tienen, como son las cosas. Voy a arrancar, por supuesto, con la más profesional. La persona más profesional que tenemos. En silencio, viéndonos. Sí, como diciendo. A ver los ojos. ¿Qué tal el Findux? Bien, ganó bocas, está a poco más. Es bostera. Es bostera. Es condición. Juanita fue como una excepcionalidad, pero realmente. Todo está bien en el mundo hoy, chicos. Claro, con razón está en Blender. Era hincha. Era hincha de Boca. Es lo primero. Yo les digo, si tienen una reunión con Rob y Goll y quieren entrar a este medio, vayan. Camiseta de Boca. Camiseta de Boca. Y ya es como, algo tiene esta persona. No sé exactamente qué es, pero la quiero en mi stream. Me resulta hipnotizante esta persona y no sé por qué. Bien, bien, el Findux. No me quiero meter de lleno en tu vida privada porque yo soy muy amarillista, te lo voy a ir contando. Me interesan más las personas que la información, pero también lo voy a hacer a cuenta de gotas. ¿Vos estás ubicada? Estoy ubicada. ¿Hace cuánto que estás ubicada? Dos años y un poco más. Bien. ¿Bien? Bien. ¿Conviven? No. ¿Y te hace feliz eso? Sí, me hace feliz. No tenés ganas de convivir. Es una charla, no está sucediendo todavía. ¿Has convivido alguna vez en la vida? Sí, he convivido. ¿Y qué experiencia tuviste? El comienzo es muy lindo, el final es muy horrible. Bueno, claro. Como todo. Como todo en la vida. Como este programa, ¿viste? Arrancamos con todo y ya a doce y media es como, bueno, que alguien tiene... Bien. Ah, sí. ¿Y cuánto tiempo conviviste? Seis años. Ah, bueno. Es un numerazo. Sí, un numerazo. ¿Y se hablan al día de hoy? Sí, claro. ¿Muena relación? ¿Trabaja en los medios? Trabaja en los medios. ¿Viste qué bueno que soy? ¿Cómo huele? Eso es como, él cuando huele sangre, va a clavar los colmillos rápidamente. Soy como Melconian. El tiburón huele sangre. Noe, bien, ahora tengo una pregunta fuera de lo personal. Sí. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Miley está bien o está mal? Dijo un discurso megapotente que cambió todo y lo afianzó para siempre. Voy a hablar una hora para intentar responderte esa pregunta. En una hora vos me vas a decir si sentís que más o menos te respondí o no. Perfecto. 11 y 23, tengo derecho a réplica. Vamos a intentarlo. No, a ver, ¿qué pasó el viernes, apertura de sesiones, discurso del presidente? Para mí, la conclusión del discurso es que ganó tiempo, compró tiempo. No se sabe cuánto, no sabemos cuánto, pero claramente compró tiempo. Estaba en una situación muy compleja la semana pasada. Nosotros habíamos hablado de la pelea con los gobernadores. Bueno, Nacho Torres siendo figura nacional. El mega DNU que hoy es básicamente lo que sostiene gran parte de su plan económico de gobierno a punto de caer porque se habían sumado voluntades suficientes, al menos para rechazarlo en el Senado. No sabíamos todavía en diputados. Pero con esto sí gana tiempo. Empezamos a hablar todos de los gobernadores, de si van a ir, no van a ir al pacto, se van a sentar a negociar o no. Pero veremos cuánto dura. Yo creo que gana tiempo con dos cartas que él insinúa que en realidad no tiene. Una es plata. Él ofrece plata para los gobernadores que se sienten a firmar el pacto con él. Dice, estoy dispuesto a ofrecerles un acuerdo fiscal. Lo que pasa es que esa plata no está. Entonces, hay que ver. Eso es legal. Suena muy ilegal eso. Perdón, suena como raro. Si vienen a mi fiesta, les voy a dar plata. Estamos laburando sin constitución. Como que de repente dijimos, corramos un poco. Esto es que empezamos. Mucho texto. Mucho texto, chicos. Es parte de la negociación política. Y, a ver, nosotros habíamos hablado la semana pasada del licuador y motosierra, que es algo que el presidente viene diciendo, que es como viene sosteniendo el ahorro que está manteniendo y como pudo tener superávit fiscal. Licuador y motosierra significa que hay un montón de instituciones, personas que no están recibiendo dinero o que están viendo licuado su dinero. Él dice hubo más motosierra que licuadora. No es cierto. La licuadora que es que tu poder adquisitivo pierda por obra y gracia del 50% de inflación que tuvimos en dos meses, representa el 70% del ahorro que está teniendo el gobierno en este momento. jubilaciones, planes, sueldo. Todo lo que tenga que ver con un ser humano sufriente y viviente. Eso es licuadora y es el 70% del ahorro. Hay motosierra, hay motosierra. Explicá menos, explica muchísimo menos del ahorro y ahí es donde entran las provincias. A las provincias les recortó muchísimo el envío de fondos. 96% menos de envío de fondos. Eso es muchísimo por ciento menos. Muchísimo, el 4% disponible. Imagínate que viene alguien y te dice te quiero 96% menos. Bueno, decime que me odias y listo. Claro, básicamente. A ver, es dinero que es de las provincias porque principalmente el sistema de coparticipación federal lo que significa es que hay impuestos que recauda el Estado Nacional por una cuestión de simplicidad administrativa, pero son impuestos que se pagan en las provincias, que corresponden a las provincias, entonces el Estado Nacional la redistribuye. Eso es el sistema de coparticipación. Que además tiene un segundo grado de complejidad porque lo que hace el Estado Nacional, es decir, en acuerdo con las provincias, che, estas están más chocadas, estas están mejor, a las que están peor les mando un poco más de guita, entonces las que ponen mucho reciben un poco menos, pero es un acuerdo que hicimos en algún momento todos para decir, bueno, tratemos de estar más o menos todos bien y no que haya unos que están muy bien, muy bien y otros están muy bien, muy bien. Como amigos de vacaciones en Hesel. Sí, es como splitwise. ¿Cuánto tenés vos? ¿Cuánto tengo yo? Y bueno, y más o menos. Y lo dividimos por la cantidad que somos. Claro, pongamos la plata arriba de la mesa y no se discute. Esta es la guita que está. Pero es como si hicieras eso, pero además tuvieras en cuenta cuánto gana cada uno de tus amigos. Y distribuyeras cuánto tiene que poner en las vacaciones según cuánto gana. Exactamente. El que gana más pone más, el que gana menos pone menos y convivimos entre todos con ese pozo. Yo con mis amigos voy a ver Megadeth, sacamos las entradas y así laburamos. El que tenía menos plata puso menos plata y el que tenía más plata compensó para que todos juntos podamos ver Megadeth porque necesitamos a cada componente del equipo para disfrutar el recital. Miren qué linda metáfora que me dice. Pero es eso la comunidad y intentar vivir en comunidad. Necesito, necesito esa provincia. Y no, no es Argentina. ¿Estemos todos? Intentémoslo. Tratemos de estar todos, chicos. No sé Córdoba, pero todos los demás. Bueno, hay mucha incertidumbre de todas maneras respecto de esta convocatoria que, insisto, el presidente hace con dos cartas que para mí no tiene. Una es la plata, la otra es un cambio de actitud, un llamado al diálogo, un llamado a la concordia. Le tengo menos feo que a la plata. Bueno, ahí es también a donde empieza a tallar la idiosincrasia, la personalidad, incluso la forma de gobernar dando la batalla cultural que ahora vamos a hablar de eso. Y inmediatamente después de terminar el discurso sale el presidente del Congreso, se choca con un par de cronistas. La primera pregunta que le hacen es, presidente, ¿confían los gobernadores? No. No, son todos unos chupapijas. Dice cada vez que puede. Por eso los estoy llamando, la manga de chupaberga. Entonces, bueno, hay que ver si llegamos a mayo y en qué condiciones llegamos a mayo, pero el llamado al diálogo es incierto. Llama al diálogo, además, en una provincia de la cual su gobernador tampoco estaba enterado el llamado al diálogo, ¿no? Él dice, vamos a firmar el pacto de mayo en Córdoba. No, arremelé. Bueno, pero tendría que haber sabido que Conan es cordobés. Eso ya es tipo, si no, no sé qué serie estás mirando, hermano, si vos no sabés que Conan es cordobés. Si no mandaste a construir la estatua de Conan. Mira, dos meses. ¿Algún problema ahí? Pasaron, rápido. ¿Algún problema ahí? Wall Street Journal sembrando dudas. No, eso me vuelve loco. ¿Sobre qué? Yo siempre me quedo con la estupidez. Pero eso me encanta. Que una nota, corregime si me equivoco, del Wall Street Journal, que dicen que los hermanitos de Clonan, los clonitos, los hijitos de cuatro patas. No. No, pará. No lo dice así. ¿Pero pará, los mataron? ¿Para, más que pasó? No, no, no los mataron. Es que tienen corta vida. Es que, claro, son cosas genéticas, duran poco. Es como esos perros que dicen... Esos bugs de mierda. Pareciera que... O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están esos fucking perros? El Wall Street Journal le pidió a Mirai una foto. Y no pudo mandárselos los perros. Y no. No pudo. Y se enojó. ¿Estarán en condiciones? Según cuenta la nota. Pero no es tan complicado. De que le pidieran las fotos. Juan Luis González, el autor del Loco, dijo que están vivos. Tres al menos, dijo, ¿no? Pero no sabemos en qué condiciones. ¿Pero no puedes alquilar cuatro perros, sacarte una foto? De hecho, básicamente, la mitad de la comunicación del presidente es Photoshop e inteligencia artificial. Tan difícil de darnos una de... Con los perros. Yo creo que Argentina necesita siempre que sus mandatarios tengan algún tipo de rumor turbio sobre los descendientes de su presidente. Siempre. Entonces, Alberto tenía, bueno, todo el tema de Dizzy, que le pegaban con Dizzy. Cristina tenía ese rumor, ¿se acuerdan? Que tenía como 40 hijos escondidos en no sé dónde. Macri tiene el tema con sus hijas mayores que se pelea. Y como Mirai no tiene hijos, decidimos sembrar dudas sobre sus perros, que es lo más cercano que tiene. Tengo una teoría. Esta es otra. Escúchenme esta. No murieron. No murieron. Ni en pedo murieron. No, no, no. Un día entró Mirai a la oficina y... A ver, pará. Conan. Herido. Bienvenido, Javier. ¡Oh! Y están tipo Planeta de los Simios. Como que un día los quisieron meter en el canil con el aire acondicionado de 24 y el perro hizo... Hablan. Hablan. Y ahora están manejando todo. Son básicamente la mesa... Bueno, para no es tan inverosímil porque... Es un poco inverosímil. No, pero yo creo que puede llegar a ocurrir porque mi ley tiene muy buena onda con Elon Musk. Y Elon Musk está creando esta cosa Neurolink, que es medio a la base de la Planeta de los Simios. Te pone un chip. Te pone un chip y como que quedás medio boludo. No sé bien cómo funciona, pero ojo que... Bueno, estarías tocando tierra, digo, ¿eh? Imagínate que de repente, sí, empezaron a caminar en dos patas. De repente es como... Me da vergüenza mi desnudez. Como Ratatouille. Quiero pantalones, camisas. Quiero mango. Yo también quiero tomar mango loco. Quiero estar tomando vos. No sé. ¿Cómo me gusta el pantalón? Es un perro. Pasa mucho con los humanos que son muy apegados a sus perros, que los humanizan tanto. Que un día llegás y el perro está tapado con una mantita en la cama durmiendo. Que vos decís, este perro que creo que está sobrehumanizado. Dicen que el concepto de perro guardián se perdió completamente y ahora los perros tienen ansiedad, les gusta dormir. Son igual de boludos que nosotros ahora, no... Yo, hay una generación que ha criado perros ansiosos. Perros ansiosos, yo en Año Nuevo mi prima me pidió que vaya a su casa temprano porque la perra le daba ansiedad que pudiera ver fuegos artificiales. O sea, la perra tiene anticipación. La perra conoce el calendario gregoriano. Eso es imposible. Entiende perfectamente. Entiende que es Año Nuevo y que hoy a la noche van a tirar cohetes. Entonces le dieron, le estaban dando antidepresivos con una semana de anticipación. ¿Antidepresivos? Sí, tipo, no sé, si alguna, o sea, asesorado, ¿no? Digamos, ¿no? Que le dio sus antidepresivos. Aunque igual usan la misma. Claro, y durante una semana la estaba medicando para que llegue tranquila Año Nuevo. Pues esto te digo que hay una generación que está criando... We need air support. Por favor, rocién todo con napalm. Sí. De general, pásate al río de la plata. Arranquemos de cero, hermano, ya está. Sí, sí, Buenos Aires no tiene salvación. Vayamos como especie de la mano hacia un ocaso y arranquemos de cero. Empecemos de cero. Perdón, bueno, divergencia. No, por favor, la introdujo yo, así que no pasa nada. Bueno, les decía, ajuste muy fuerte en las provincias, 96% menos de transferencias directas, además de todo lo que está sucediendo con los subsidios al transporte. ¿Qué les ofrece Javier Milei a las provincias? La carta más importante que tiene para ofrecerles, que tampoco es muchísimo, pero en este contexto es bastante, porque a diferencia de cuando cayó la ley Omnibus, que fue hace nada más que un mes, hoy las provincias están todavía más asfixiadas. Entonces, ese contexto, bueno, las puede traer a la mesa de negociación, obviamente, que les ofrece reponer el impuesto a las ganancias, que había sido virtualmente eliminado por el gobierno anterior para los trabajadores. Bueno, les ofrece Javier Milei a las provincias reponerlo, es una masa coparticipable importante para las provincias. Lo que venían diciendo hasta acá los gobernadores es, yo no quiero hacerme cargo de esta medida que es impopular, porque hay casi un millón de personas que van a volver a pagar este impuesto. Hacete cargo vos o dame el dinero por otra vía. Bueno, ahora no estoy tan segura de que los gobernadores digan, no me quiero hacer cargo de esta medida tan impopular. Necesito plata. Hay mucha necesidad, efectivamente. Bueno, es algo que aparece sobre la mesa. ¿Qué quiere él a cambio de este ofrecimiento? Básicamente, la columna vertebral de la ley Omnibus. Facultades delegadas, cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria y las privatizaciones. Esos son los tres puntos más importantes de los 600 artículos. Absolutamente. Facultades delegadas para poder gobernar sin necesidad de pasar por el Congreso. Para poder gobernar sin todo eso de la destrucción de poderes. Sin las ratas. Sin la volvés de la República. Sin la volvés del diálogo. Cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria para mantener el ahorro que está haciendo en jubilaciones todavía más. El sector menos empobrecido de la nación. Lo ha dicho. Esos jubilados millonarios. Pero él también ha criticado la fórmula actual. Dice que la fórmula actual... Es que la fórmula actual no es buena porque además de seguir a la inflación con tres meses de rezago, en épocas de alta inflación, vos terminás empatándole muy lejos y después volvés a caer. Ahora, cambiar en este momento la fórmula actual, si no les garantizas que recuperen el 50% de inflación que te comiste en los dos primeros meses del gobierno, bueno, también es perjudicarlos. Lo ideal sería una actualización mensual frente a la inflación. Pero la trampita del cambio está en cuánto les reconoces de lo que perdieron con la fórmula actual en este periodo. Bueno, ahí hay que ver si se da esa discusión y de qué manera se da. Y también es atado un poco a la perspectiva inflacionaria que prevé el gobierno, ¿no? Porque ellos, digo, en su caso de nos va bien, calculo que están viendo en que la inflación va a bajar. Entonces... Bueno, es que la inflación va a bajar. O sea, probablemente la inflación vaya a bajar y ahí se afincará una parte de lo que el gobierno espera sea un plan económico exitoso. Y ahí ya ganó, ya está. Baja la inflación, ya ganó. Ya está, 2027, ya están. Son los ocho años del jabo, ya están. Va a pasar, o sea, baja la inflación y la gente de repente dice, bueno, listo, bajó la inflación. Bueno. Es que es un poco lo que la están viendo, la están viendo de esa manera, digamos. Como que, bueno, todo este sufrimiento de estos recortes, etcétera, traen un futuro mejor. Perdón, pero no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que no es algo necesariamente bueno. Si tú único, no sé, es como estar perdiendo 7 a 1 y decir, ah, pero a 1. Es como, no sé. Necesita acompañarlo de un montón de otras medidas. Principalmente necesita dólares, ¿no? Necesita dólares. Entonces, ¿cuál es el plan a futuro? Bueno, yo bajo la inflación, hay estabilidad económica, desregulo totalmente la economía, hay libertad para entrar y salir del país, van a venir las inversiones. Es medio como una... La lluvia de inversiones. Yo creo que también me parece que un poco apunta por ahí a absorber toda la masa de dólares que tiene la economía argentina fuera del sistema, vía un blanqueo o facilidades bancarias para eso, ¿no? Me parece como que la idea es, te estabilizo a nivel inflacionario, te doy una perspectiva de estabilidad de acá a X cantidad de años y vos, básicamente, es lo que creen, por confianza, todos los economistas clásicos, ¿no? Por confianza vos vas a poner tus dólares, los argent dólares, digamos, los que están abajo del colchón, en la caja de seguridad, en el exterior o lo que sea, lo vas a meter de nuevo en la economía formal. Das en el clavo en el hecho de que esto no es original, ya ha sido intentado innumerables veces en la Argentina. Nunca funcionó. Nunca funcionó. No, pero esta vez va a funcionar, ¿no? La tengo esta. A ver si la empezó a saber un poquito. Lo intentó Mauricio Macri, que ante la falta de esas inversiones que nunca llegaron, terminó recurriendo al FMI. La concha de mi vida. ¿Por qué este país es un loop eterno? ¿Por qué este país es un loop eterno, boludo? Bueno, hay muchos países y Dios los tiene que guionar todos, ¿no? O sea, no va a dejar... Argentina, Argentina ya lo resolvió. Es como, bueno, Tomá, vos tenés el loop. Fíjate la calecita. Es que cada tanto pone reset. Sí, claro. Es la calecita. Se mueve, se mueve, pero está siempre en el mismo lugar. Y cuando decís, ah, pero yo Pluto ya lo oí. Otra vez está pasando Pluto. Ahora tengo, uh, otra vez el Bart Simpson. Llamaron al FMI, de vuelta. Atrás viene Goofy, no, pelotudo, vas a ver que Goofy no existe, porque pasa Goofy atrás, pero bueno. ¿De dónde sacás los dólares? Bueno, las inversiones difícil, difícil, al menos por experiencia sabemos que difícil los empresarios que están diciendo, bueno, voy a ver, ¿no? Es Argentina. Pero qué risa de fijo. Es Argentina. Pero está perfecto. Póndele que es un país que no tiene inflación. Porque si tenés más de la mitad del país bajo la línea de pobreza y no puede comprar una verga, no sé quién va a querer traer una empresa a un lugar en el que nadie puede comprar nada. El lenguaje, Jane. Me llamó tu mamá. Me llamó tu mamá. Tu mamá dijo que, por favor, ayuden a Juana a que hable mejor. Mi mamá me dijo que Galia no habla así. Lo que yo sí hablo así. Galia recontra habla así. De hecho, me parece que vos hablás así por juntarte con Galia. Pero bueno, esa es otra discusión. Ella dice que Galia no habla así, que es muy inteligente, que está muy informada. Fue una charla de 20 minutos en la cual dije, menos mal que no tengo hermanas mayores. Porque yo hubiera sido una persona muy distinta si no fuera la primogénita. Pero ahora la tenés. Es cierto, en un país con más del 50-60% de pobres no es un país estable. Aunque tengas baja inflación o aunque no tengas inflación, empiezan a suceder otras cosas que a los inversores o a los empresarios tampoco les gustan. ¿De dónde sacás dólares si no hay inversiones? Bueno, podés esperar los dólares de la cosecha. La Argentina es un país muy rico en ese sentido. Se esperan los dólares de la cosecha para abril. Si empiezas a ver esta posibilidad de que el dólar vuelva a subir, es posible que esos dólares no entren porque yo voy a esperar que por mi cosecha vos me pagues más que lo que me estás pagando ahora. Y si vos estás diciendo, voy a dolarizar, voy a liberar el cepo, eso significa que en algún momento el dólar va a volver a subir. Entonces ahí también hay una tensión con si se va a liquidar o no toda la cosecha. Y podés ingresar dólares por superávit comercial, que esto significa exportar más de lo que importás. Hoy estamos en una situación de superávit comercial o una situación confortable para el gobierno en cuanto a esos términos. Pero es un poco mentiroso porque no es que vos estás exportando más, sino es que estás importando menos. Eso tampoco es bueno para tu economía. Vos necesitas importar porque necesitas insumos, necesitas alimentar a la producción. Entonces estamos en una situación complicada que además el gobierno ve más complicada en los próximos dos meses. No es llamativo lo del 25 de mayo, porque el gobierno cree que los próximos dos meses van a ser, esto lo ha dicho el propio presidente públicamente, que los próximos dos meses van a ser los más complicados, los peores. Los más que los que pasaron, no van a ser esto. Sí, sí, marzo y abril. Y con esto gana tiempo. Y con esto gana tiempo. Con esto empezamos a hablar de ver qué pasa con los gobernadores, se distiende un poco la situación política. Tal vez el DNU no caiga, tal vez el DNU no caiga. Hay que ver qué pasa todavía con el Congreso y hay que ver qué pasa con la Corte Suprema, que todavía no movió. Está ahí en gateras esperando. No dejó ver ninguno de cuáles van a ser sus movimientos. Pero en el medio metiste caída brutal del consumo. El consumo de leche cayó 15%. No, ya fue la leche. 15% de almendras, debe ser por eso. Crece la intolerancia a la lactosa. Sí, re fue. El consumo de medicamentos cayó 45%. Está más sana la gente. Seguramente. Esta es la lectura. El consumo en general cayó un 27%. Los tickets medidos de enero contra febrero cayeron 20% menos. Hay 20% menos de compra de productos por ticket. O sea, el... No es muy capitalista este panorama. La radiografía es realmente fuerte. Cae la recaudación, que es lo que hablábamos también la semana pasada. 11% en términos reales. Está recaudando menos el Estado porque hay gente pagando menos impuestos, porque hay gente comprando menos cosas. Entra menos por IVA, menos por otro tipo de impuestos. Y, por supuesto, crece la conflictividad. Hoy estamos atravesando un paro docente de los gremios docentes que están dentro de la CGT. Pero estamos viendo situaciones de conflictividad en todo el país. Sí. Incluso hay algo que ha dicho Maya Arena el otro día sobre el tema del transporte. Cómo se bajó la frecuencia. Aumentó lo que es el laboratorio, pero bajó la frecuencia. No prenden el aire acondicionado. La gente viaja más en transporte público porque está muy cara la nafta. Y eso genera un clima de conflictividad arriba del transporte público. Yo ya creo que vi siete peleas en lo que va de la semana, del mes. Sí. No es un lindo momento para andar por la calle. Gracias a Dios yo vivo esta vida en Palacio, en Mundo Stream, donde no me tengo que cruzar con los normales. Está re en una la gente. Pero yo enciendo el show de la pobreza y digo, uy, la puta madre, qué mal está. Qué suerte que Argentina queda tan lejos. Pero bueno, nos han dado el nuevo juego nacional que es volver del chino y decir, compré esto, esto, esto y esto. ¿Cuánto sí que gasté? Y la gente se dice, es un juegazo. Lo estoy haciendo con todos todo el tiempo. Y es como, a ver, déjame pensar. ¿Qué hace? 30 lucas, 29. Muy bien. Yo siento que hay un ejercicio que hacemos todos los que no la vemos, digamos. Que yo siento que lo hice también con Macri y lo hago ahora con Milley. Que es, bueno, realmente intentar verla, ¿no? Que hay alguna línea argumentativa que era muy similar. Si bien Milley es como la versión radicalizada y súper profundizada, que es todo esto que estamos haciendo, estos recortes, bla, 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 van a sentar las bases para un crecimiento que verdaderamente sea sostenible en el tiempo. Porque la teoría, ¿cuál es? La teoría es que el crecimiento que teníamos en el kirchnerismo, etcétera, era un crecimiento que tenía mucho parche de cosas que iban a explotar tarde o temprano. No sé, el déficit. O viento de cola, ¿no? Sí. Cuando no había déficit, era viento de cola. Claro, o las commodities que estaban muy altas o estabas tapando cosas con parches. Y esto que estamos viviendo ahora, que Macri planteaba algo muy similar, es esto. Estas condiciones que estamos planteando del déficit cero o del superávit comercial, etcétera, 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 va a plantear las condiciones para un crecimiento real, un crecimiento sostenible, un crecimiento que no tenga que estar tapando con parches. Pero la realidad es que uno hace ese esfuerzo, pero en el medio te preguntas, ¿cuándo arranque ese crecimiento? ¿Qué país vamos a tener? Esa es la pregunta de Macri, yo como, bueno, ponerle que en seis meses arranca ese crecimiento el que hablas, ¿qué país va a haber para arrancar ese crecimiento? O sea, ¿qué queda? Y, bueno, nos estamos comiendo a los pobres y todo eso, tal vez. Ahora están compartiendo un video de Moscú y es como, ¿qué notan acá? Si no hay pobres, no hay nada, no sé qué pasó. Sí, sí, no lo he hecho bien. Te lo paso después, un videazo. No, te quiero decir que hay videos, si los querés usar. Excelente, es una muy buena noticia. Ojo, vamos recuperando capacidades. Hey, Bradga, ¿eh? Cuidado. Al final Bradga no era tan malo. Vamos a arrancar con Milay llamando a esta convocatoria que analizábamos recién. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. Uno, la inviolabilidad de la propiedad privada. Dos, el equilibrio fiscal y negociable. Tres, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. Cuatro, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Cinco, rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Seis, el compromiso en la provincia de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Siete, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Ocho, una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Nueve, una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Diez, y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Para mostrar el compromiso del gobierno de avanzar en esta dirección, he instrumentado al jefe de gabinete, al ministro de Economía y al ministro del Interior, a que como primer paso antes de firmar el pacto de mayo, convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley BASES como un paquete de alivio fiscal para las provincias. Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común, basada en estos diez principios esbozados previamente. Para así, el 25 de mayo de este año, reunidos en la Docta, podamos dar inicio a una nueva época de gloria. Todos los gobernadores en la mesa, all our eggs in one basket, y yo me lo imagino así como una mesa de Dr. Evil, y si alguien dice que no, apreta el botón y... No, sale un Conan. No, no, ahí es donde... Ahí lo suelta a ti. Ahí es donde Milei hace... No, esta... Uh, tengo otra. Milei hace así... Ah, esperá. Siempre fue un perro. No, claro, claro, eran la misma persona. Al Horne Finkel. Oh, claro. Conan es Milei, Milei es Conan. Ay, boludo, cómo no lo vimos. Es un traje, claro, por eso... La peluda, la peluda. O sea, en serio, si fueses un perro con poderes sobrenaturales que se tiene que disfrazar de humano y ser presidente, ¿no serías como Milei? Sí, tipo, una peluca así, unos zapatos grandes que tapen la pezuña, nunca sacarte una campera, porque claro, you are a fucking dog. Nada, un poco de sci-fi a la mañana de luna, tal vez. Me encanta viajar con vos. Para minorar. Al mundo loco del sci-fi. Yo había pensado que los caniles eran porque ellos se disfrazaban de perros y se iban a dormir ahí, pero me gusta más esta idea. Claro, ellos son perros. Ellos son perros disfrazados de humanos. Sí. Es mucho mejor. Los caniles ahora que los están otra vez recauchotando. ¿Qué pasó? Parece que no soportan los 50 kilos del peso del peso. No, 50 kilos. Pero ¿por qué no soporta? ¿Qué es tan sostenidos en el aire? No, no es sobre el piso, boludo. Es levantar unas paredes, hermano. Pará, pará, pará. Estamos hablando... Por el cuatro palo de metal que se quede en durita. Estamos hablando desde el Wi-Fi de Blender de esto. ¿Cómo no podés hacer andar el canile? No es como para arriba, no es como para arriba. Vamos a ser honestos. A veces se complican las cosas. Argentina versus cuatro caniles. Vamos que le haguimos... Bueno. Bueno, chicos. Basta de la cháchara. Basta de boludeos. Los bolifones a ver si pueden dejar el perro del presidente. Basta, ya hiciste el chiste del perro, te escuchamos. Ahí está el planteo del acuerdo previo que le den la ley Omnibus. A mí me parece difícil. ¿Cómo sostiene esto estos dos meses? Bueno, pura y dura batalla cultural, claramente. A eso nos arrojamos y en esa estamos y amanecimos con esa hoy. Más batalla cultural. Más profundizar. Estoy cansada de la batalla cultural. Y la que falta, ¿verdad? Mucha lucha por ahora. Vamos a la guerra mundial cultural, prepárense. Dios le da las batallas culturales más pensadas a sus mejores guerreros. No quiero más batalla cultural, por favor. Por favor, te hagamos batallas con espadas, te juro. Te juro que lo prefiero. El que decapita al otro gana, toma toda la decisión. No, no, va a ser un torneo de evitar giro, boludo. Pero no vayamos por la batalla cultural. No, hay algo de la... Hay más batalla cultural. Parte de la batalla cultural de algo que contaba Miley recién, que él nombra a los jubilados que hicieron aportes, sí, y a los que no, no. Y que ahora algo que volvió, hablando de batalla cultural, se volvió a habilitar, decir que los que no pagaron aportes son una manga de ladrones que no merecen tener una jubilación digna en este país y en esta economía. Los que no pagaron aportes son una manga de ladrones. Lo que pasa es que los que no pagaron aportes no son los jubilados, son los empleadores. Empleadores que nunca estuvieron en blanco. Exactamente. Está re bueno cuando te jubilás, ¿no? Trabajaste toda tu vida siendo explotado por el sistema y que estás por jubilarte y te enterás que tu empleador nunca pago. Porque es re divertido. La gente lo hace re a propósito porque la experiencia de decir, che, trabajé 40 años y de repente no tengo jubilación porque él, la mala persona, que me empleó, no hago aportes. ¿Estás pidiendo por lo que dijo tu mamá? No, porque no me gusta decir hijo de puta porque es un poco agresivo para las mujeres. Claro. Muy bien. No pensé un buen insulto y bueno. Pero digo, que vuelva el pudor. Que vuelva el pudor de ser un hijo de puta. Hay algo de la batalla cultural perdida que se perdió. Primero el pudor de la intimidad se ha perdido por completo. La gente culea más o menos en redes, o sea, la impunidad es total. Y el pudor de ser un hijo de puta. Yo no creo que antes los hijos de puta les daba un poco de vergüenza. Sí, tipo... Como que tenían que... No, no, las conversaciones de hijo de... Te tiraban una re al final como para que no se note el comentario. Tenías que ir a un club privado, hijos de puta, y entonces tocar la puerta. Y hablaban y era un lugar temeroso, oscuro. Se reunían de día para que no los agarre progrebatman a la noche. Pero ahora ya está. Bueno, con todo el tema este de... Primero con las jubilaciones de amas de casa, hay una cantidad de gente que no se acuerdan quién les limpió el culo, no sé muy bien qué les pasa por la cabeza, pero que están hablando pestes de la gente que los crió, muy probablemente. Bueno, también así salieron. O con la que debutaron. O las dos cosas. También. Pues sí, suelen estar quizás medio pegadas, puede que sea eso. Y ahora están todos festejando el cierre de Telam. Muchos funcionarios que, digamos, uno en el sector privado, si echan a alguien de tu trabajo, no los festejas porque te echan a vos también porque queda mal. Es raro que se comporten de esa forma en el sector público, gente que pide tanto. Y que, por supuesto, está cobrando por justamente ser parte del dispositivo comunicacional de este gobierno. ¿Está vallado o Telam? Amaneció vallado, sí. Pensaba terminar con eso, pero vamos. Perdón, perdón. Te configuramos toda la columna. Acá te vamos a cagar todas las columnas. Sí, toda la vida te vamos a cagar. Ya no sé, viene entregada eso. No podemos. Media columna hice bien. No es. Pero sí, amaneció vallado, Telam, después de, obviamente, el momento... Creo que lo tenemos a Miley anunciando en la apertura de sesiones el cierre de Telam. ¿Está por ahí? Bien. Nosotros no vinimos a jugar el juego mediocre de la política. No vinimos a... Vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Bueno, además está decir que no es una agencia de propaganda kirchnerista. La agencia Telam, además, la intentaron cerrar muchos gobiernos, entre otros el de Macri. El gobierno de Macri despidió a 354 personas de un saque con tan mal resultado para el Estado Nacional que les tuvo que pagar la indemnización por despido y después reincorporarlos. Así que la plata que perdimos todos en esa decisión desastrosa del gobierno de Mauricio Macri probablemente se vuelva a suceder ahora. Hay, por supuesto, ya opiniones respecto de esta decisión que marcan que es ilegal, porque vos para despedir a Mansalva, a los más o menos 700 trabajadores que hoy tiene Telam, tenés que iniciar un procedimiento que implica el despido masivo. La agencia, además, se creó por ley. No es cerrar la puerta y ya. Pero bueno, pero sí, hoy al mediodía hay un abrazo a Telam ahí en la calle Bolívar, el 500, justamente para intentar frenar la situación que están atravesando. Pero es parte, claramente, de la batalla cultural. Estuve hablando con la consultora Sheila Wilker, no sé si la ubican, de la consultora 3.0. Pero les traje para mostrarles un estudio que hizo que es interesantísimo, porque muestra justamente los éxitos de la batalla cultural en este momento. Bien, me interesa. El ajuste, dice Sheila, después de haber llevado adelante este estudio y porque a mí me interesa mucho su trabajo porque ella se estudió cuantitativo, numeritos, pero cualitativo también, focus group. ¿Qué dice la gente? El ajuste es un consenso social. O sea, hoy todos creemos que es necesario ajustar. Eso es real. Todos creemos que es necesario ajustar. Después la discusión estará en cómo, cuánto, con qué progresividad. Pero a mí no. A mí no, claro. Yo soy un argentino de bien. Hágame el ADN, sáqueme sangre, soy de bien, les juro que soy de bien. Ajustá en lo que gastabas mal. ¿Y dónde gastabas mal? En el otro. Totalmente. Totalmente. El déficit es el otro. El consenso es que hay que ajustar, pero nunca uno. Claro. El consenso es que el resto es el que están gastando mal. Y más o menos, te digo. Y más o menos, y ahí es donde talla el éxito de la batalla cultural. Pero el ajuste hoy es un valor, no es un disvalor. Por eso antes era tipo, eh, ajustador. Y viste, en la década, ahora me le dice, estamos ajustando, ajustamos tanto. Pagamos muy poco. Vamos. Exactamente. Y aplauden. Exactamente. Santi Caputo. Otro detalle que ya venía registrándolo la ciencia política, la sociología en los últimos años, pero que aparece y que está todavía muy presente, es el odio a la política y a los políticos. El odio a la política y a los políticos se la ganaron un poquito, ¿no? Profundo, extendido, hace sostenible la batalla cultural de Milley. Genera además un escenario desconocido, porque habrá que ver quién emerge como líder opositor frente a este gobierno. Difícil en este contexto. Claro, porque el peronismo nada todavía. En el peronismo nada. Pero el odio a los políticos no, o sea, no es algo bastante global en el que también pueden caer estos políticos de ahora. Digo, yo no sería tan contenta de que odien a todos los que son como yo, por no es que me quieran a mí en este momento. Pero por eso él no se reconoce como político, su electorado no lo reconoce como político y él habla de los políticos. Él dice, los políticos son una mierda. Pero dice eso no solo de los políticos, dice de los gobernadores, de los diputados. O sea, es que los políticos son eso, los gobernadores, los diputados, los senadores. Sí, pero él sigue, o sea, él no va a poder evitar mostrarse hablando en el Congreso y haciendo cosas de político, por más que el día que no lo es, digo, la simbología política la tiene, porque lo tiene que hacer igual, tiene que ir al Congreso, tiene que hacer discursos. No hace muchas cosas de político, además, es un presidente sin agenda, que lo único que hace dos veces por semana es estar en la reunión de gabinete y nada más. Y sin negociación con toda la casta, digamos, no se sienta, porque dirías, bueno, él vino con ese discurso, pero llegás al poder y tenés que negociar con los gobernadores. O negociar, cosa que tampoco ha hecho todavía como para que uno pueda sacar esa carta. Realmente en eso es un tipo coherente. Logra desterrar lo que fue la grieta que atravesamos durante estos últimos años, o el clivaje, como el nombre que queramos ponerle, kirchnerismo-antikirchnerismo. Lo destierra, ya no es más kirchnerismo-antikirchnerismo, aunque un poco empieza a ser de nuevo con este discurso, ahora es casta-anticasta. Pero a mí me llamó la atención que en este discurso él diga que Telam es una agencia de propaganda kirchnerista, raro reponiendo el clivaje de kirchnerismo-antikirchnerismo, y que Cristina es la responsable del peor gobierno de la historia. Raro reponer el clivaje de kirchnerismo-antikirchnerismo. No termino de ver a dónde va con esto. Gana tiempo, tal vez. Gana tiempo. La sube al ring y... No se olviden por qué me votaron. Sí. Ah, no, para usted soy electorado. Él ya se comió el electorado del PRO, también puede ser una manera de hablarle a ese electorado que él se comió. Fíjense que Patricia Bullrich, me voy un poquito por las ramas, pero Patricia Bullrich, la semana pasada le preguntaban qué pasa con la presidencia del PRO. Vieron que estaban ahí Bullrich y Macri tironeándose. Patricia Bullrich dice, no, no, va a haber elecciones, yo ya no quiero ser presidenta del PRO, que sea Macri. El PRO, con un Millet presidente, se diluye. Es que Millet representaba un poco la interna esa que tenía el PRO de halcones y palomas. Ganó el ala radicalizada. O serás una fuerza minoritaria hasta que la bocha vuelva a cambiar. Pero él se come, se come al PRO. Bueno, batalla cultural. Les cuento algunas de las cosas que dice la gente en los focus group de 3.0. ¿Cuán soportable es el ajuste? Es algo que nos preguntamos todos. En principio aparece una mirada de, sí, yo me estoy ajustando, pero todos nos estamos ajustando. Me ajusto yo, pero el INADI cierra. Me ajusto yo, pero a los de Telam los rajan a todos. Me ajusto yo, pero el que no tuvo aportes porque laburó toda su vida en negro, no le van a dar la jubilación como me la van a dar a mí. Le van a dar un plan social. Entonces aparece esta idea de, ya no miro cuán verde es el pasto del vecino, sino cuán árido es el pasto del vecino. Claro, es como decir, bueno, a mí me van a pegar una piña en la cara, pero a mi vecino le van a pegar una piña en las bolas. Exactamente. Y eso es lo que yo quiero. Estoy dispuesto a que me peguen en la cara. Si a él le vas a pegar en las bolas, yo me dejo. Es una lógica medio Homero y Flanders. Sí, sí, sí. Como parejándonos así. Es 100% primeras temporadas de Homero y Flanders. Es como que él está tan vestido de mujeres cortando el pasto por la puesta y él dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer solo para humillarlo a él. Y el otro dice, ay, encima lo está disfrutando. Exactamente. Y otra cosa que... Muy buena la refe. Gracias. Es Juanita. Sí. Otra cosa que marca Gila es esta frase, esta idea de yo quiero aguantar el ajuste porque te quiero bancar, porque creo que esto es necesario, que lo estás haciendo, pero no sé si voy a poder, no sé si voy a poder bancarte en este ajuste porque me está pegando duro, pero quiero hacerlo. Dejame amarte. Quiero amarte, dejame hacerlo. Es medio toxic. Dejame resistir. Les traje algunas placas de la encuesta de Gila. Me encantan las placas. Bueno, hay ahí una devaluación de gestión. Miren, esta devaluación de gestión muestra la cristalización de la división 50 y 50 de la sociedad argentina. Para casi el 50% de la gestión es muy buena o buena. Y para casi el 50% es muy mala o mala. Está bien. Polarización total. Total, total. Total, cristalizado. El gráfico de barras de al lado es muy interesante porque muestra qué piensan los que votaron a Massa, los que votaron a Milley y los que votaron a Bullrich en la primera vuelta. De los que votaron a Milley y a Patricia Bullrich creen que la gestión del gobierno es muy buena y buena. Un 6% de los que votaron a Massa creen esto. De los que votaron a Massa, el 86% creen que la gestión es mala o muy mala. Y bueno, tiene sentido. Bueno, tiene sentido. Bueno, tiene sentido. Vamos a ver otra que es de expectativas. ¿Cómo crees que nos va a ir? En la pregunta sobre expectativas se cifra mucho también de qué vas a hacer vos con tu dinero, si sos un empresario pyme, qué vas a hacer con tus empleados. Entonces, el 51% cree que el país va a estar mejor el año que viene de lo que está hoy. El 42% cree que va a estar peor de lo que está hoy. Y ahí vemos de nuevo la división entre votantes de Massa creyendo que va a estar peor, votantes de Bullrich y Milley creyendo que están peor, a Man Salva, ¿no? En gran número. Y estas dos que les traje... Yo también, igual, si me preguntan si creo que el año que viene vamos a estar mejor, pienso que sí. Porque es como que ya el pijazo era este año, ¿no? A mí me parece que la pregunta es... Digo, si dejan la vara bajísima, por supuesto que va a estar mejor el año que viene. No, la pregunta es si le funciona el plan de gobierno. O sea, si realmente... Porque el gobierno se sostiene en esta esperanza de que eventualmente esto va a rebotar, ¿no? La famosa B corta. Claro. Hacemos todo el ajuste hasta junio, logramos una inflación de un dígito y después nos empieza a ir bien. Porque entrarán las inversiones. Porque entrarán las inversiones. Porque entrarán las inversiones, etcétera. Ahora, si vos haces el ajuste, caes en una meseta y esa meseta se extiende a lo largo del tiempo, es la meseta de la muerte. Sí, sí, obvio. Obvio, obvio. Es como... Y me parece que ahí es donde se juega esa expectativa. Creo que toda la gente que va más con la mano de Milley cree que va a estar mejor. Y bueno. Para esto las expectativas son importantes. Es lo que básicamente decide que una empresa venga a invertir o no. Totalmente. O aumente su inversión o no. Pero él les decía, estas dos placas que les traje son espectaculares. Esta es arrepentimiento del voto. ¿Cuánto te arrepentís o no de lo que votaste? La famosa discusión. La famosa discusión. ¿Hay arrepentidos o no hay arrepentidos? Arroba los arrepentidos de Milley. Ay, pero son muy poquitos. Los que se animan a decirlo, por lo menos. No, era obvio. Igual que el que nosotros en nuestra burbuja creíamos que ya estaban todos, no, me bajo a los tres meses. No, están subidísimos todavía. Están subidísimos todavía. Sí, la mayoría de los votantes, el 82,6% no se arrepiente de lo que votó, ya sea que votó a Massa o a Milley en el ballotage. El 13% sí se arrepiente. Y si miramos la distinción por voto, de los que votaron a Massa están convencidos el 95,9%. De los que votaron a Milley siguen convencidos el 86,5%. El 11% de los que votaron a Milley se arrepienten de su voto. Esto es en ballotage. No hay, perdón, no hay medido, por ejemplo, gente que dijo, la verdad Milley no me gustaba, lo voté solo porque no quería que gane Massa y ahora me gusta más. ¿Existe eso? Los desarrepentidos de los motivos de la pregunta. Los convertidos de Milley. Sí, pero después de votarlo. Claro, como después de votarlo, como decir... No le tenía fe, ahora es un campeón. Claro, y ahora me parece un capo. Están en la masa. ¿Cómo se llaman? Esteban, Julián, Rodolfo, ¿cuántos son? Los Rodolfo, me hundan los Rodolfo. No, este era un loco de mierda, ahora la verdad es un capo. Están en la masa esa de los que no se arrepienten de su voto a Milley y no sabemos por qué motivan. No, pero igual yo sí conozco casos de gente que no votó a Milley porque quizá le parecía un límite, pero que volví a hablar hace poco y me dijeron que les parecía un límite, que eran del mundo pro, no lo votaron porque les parecía un límite, pero que he hablado y te dicen, creo, algunas de estas medidas que está tomando son en el camino que hay que hacerlo. ¿Y a quién votaron en blanco? No, para mí en el balotage... Para mí te están mintiendo, Dalia. Porque es difícil saber lo que pasó en el cuarto oscuro. Para mí te lo dicen porque no se animan a eso. Pero ellos dicen que no votaron a Milley. No, lo votaron. Creo que te quieren mucho y no... No votaron, solo que no tienen los retos de corazón. Vos decís que yo no disimulé bien mi intolerancia. Totalmente. O tal vez ven el programa y ven tu lado más ensobrado de la vida. Claro, claro. Vos salís de acá tal vez, donde el sobre no te gobierna la opinión y dices, no, Dalia es re tolerante. No, no. No lo sé. Sepan que no. Soy más ensobrada afuera. No, quizá no es coherente que yo me vuelva tolerante justo para esa conversación. Como que soy intolerante del resto de las conversaciones. Es como, me interesa saber tu opinión. No te voy a juzgar. Es poco creíble. Es tu sesgo sociológico. Poco creíble, Galita. Pero bueno, está bien, no importa. Es bueno saberlo. Y tenemos una más que pregunta por la paciencia que piensan tenerle o que creen que le van a poder tener al gobierno de Milley. ¿Cuánto tiempo cree que sería razonable que le tome resolver los problemas del país? El 33,4% no tiene nada de paciencia, dice unos pocos días o unos pocos meses. Pero, pero, ahí tenemos un 21%, un 29% que dice, hasta el fin, dos años, hasta el fin de su mandato, le doy. 50% suma. 50%, cerca del 50%, que le va a tener mucha paciencia. O al menos hoy cree que le va a poder tener mucha paciencia. Claro, que hoy cree que le puede tener mucha paciencia. Hoy cree que le va a tener mucha paciencia. Abajo está desagregado por sexo y por edad. No nos vamos a meter esos números, a ver esos numeritos tan chiquitos, pero es interesante cómo el núcleo duro sigue siendo varones jóvenes. Varones jóvenes. No te puedo creer. En la primera placa, la diferencia entre mujeres y varones, de cómo veían la situación, era bastante notoria. Es una situación que es novedosa para la Argentina, el corte etario y de género. Siempre la adhesión política pasaba más por un corte de clase que de etario y de género. Esto es una de las novedades que inauguró la Libertad Avanza y que viene siendo así desde antes de la elección. Los neses. Sí. Nuestros amigos los neses. Bienvenidos igual a todos. Este programa es para todos. Hoy en el chat hay mucho libertario. Sí, quiero decir que, sí, démosle la voz a los libertarios. Acá, por ejemplo, Miguel dice, yo me banco el ajuste, siempre y cuando el hermano de Adorni no cobre dos palos, ni Juan Doe, ni el sobrino de Menem, ni la Pepona. Y el hermano de Menem, todo se viene. O Maximiliano dice, yo voté a Masa, pero entiendo por qué Cristina está contenta con este gobierno. Hace lo que ella no se animó nunca ni lo haría. Mira, es cierto que este gobierno se está animando a hacer cosas que ningún gobierno se animoniaría después. Y bueno, a ver, licuar el gasto en jubilaciones, es la panacea de cualquier gobernante. A ver, gastar menos plata en jubilaciones es la panacea. Pero, ¿cuál es el costo de eso? O sea, hay un motivo por el cual nadie lo hacía. Exactamente. O sea, no sé, es raro. Es tipo, me estoy animando a cruzar el semáforo en rojo. ¿A qué costo? Está bien. Es como una valentía, medio... Pero bueno, hay como una cosa de que todo el mundo lo hacía, pero cerraba la puerta y eran estos viejos de mierda. Sí. Vividores de... Muera, muera. Ahora lo voy a decir en televisión. Y vas a vivir con su esquizoide... Lo que pasa es que... Y dice, son estos viejos de mierda, son los que más ganan. No, ¿cómo? Se metió con los jubilados, que es una especie... Es como tocar al papa en Argentina. No podés. No, los jubilados son la casta. Los abuelos. Chau, listo, chau. Es así. O sea, el tipo ve un problema, acelera, le pega de frente, no toma consecuencias. Y bueno, por eso llama o suscita estos comentarios de... Es cierto que es... De hecho, lo que a mí me da mucha gracia es que todo el arco del republicanismo, las instituciones, digamos, todo lo que era la nación, Morales Solá y todo ese espectro, mamen. Porque ahora están teniendo... Van a tener un tipo que es Cristina recargado. No, y además para... Es el ultrapersonalismo, el descreimiento total en ningún tipo de... O sea, el Estado es una basura, las instituciones son una basura, Lirita Carrió, me hago un asado con el cadáver de Lirita Carrió. ¿Cómo? Y la República. Y son todos unos boludos menos yo también, que es una línea... Esa es la línea donde... No. Perdón, a mí lo que me preocupa es cuando traiga a Elon Musk, el satélite de Elon Musk, y ahí va a tener su propio Clarín. El Starlink. Claro, va a ser nuevo y va a ser el canal que seguramente va a bancar a Milley, que no lo tiene ahora, o sea, ahora lo tiene en la calle online. Sí, distribuido en Canalcito. Y con dos, tres chupamedias en la Nación y listo. Y la Nación más un poco es el House, se volvió el House Organ. Sí, pero también lo tenés a Feynman que habla con Macri y es bájalo todo el tiempo, bájalo todo el tiempo. Mirá si consigue el DirecTV de Elon Musk. Y ahí tenés... Yo mando se ve ahí, eh. Un medio nuevo, copado. ¿Qué sé yo? No sé. Disruptivo. Quizá... Sí, pa, yo digo cualquier cosa. Escucho ofertas. El tema con jubilaciones, volviendo un poco, es cuál es la alternativa, ok. Nos ahorramos un montón de plata en jubilaciones porque estábamos gastando mucho. ¿Cuál es la alternativa? Que los viejos se mueran en la calle. Estaría siendo la lógica. Que viva con la que hicieron. Si la hiciste, la tenés. Si no la hiciste... Te esforzaste en la vida, si te esforzaste en la vida, de verdad. Y trabajaste, llegas a viejo millonario. Un poco lo que fue ganando, y me parece que tiene que ver con esto de la batalla cultural y demás, es como... Hay un discurso alrededor de la crueldad que ganó. Es como, bueno, y si no tenés plata, jodete y morite. Y un poco, medio que lo que se está bancando es eso. Y obviamente que a la conflictibilidad social se le va a responder con represión. Como es... Por eso Patricia Burrich es ministra de seguridad. Con batalla cultural y con represión. Pero que con el discurso de la empatía tampoco ganaron nada esos sectores. Como que acá estaban en el chat diciendo, bueno, las jubilaciones vienen estando licuadas hace años. Entonces también un poco hay algo de, tipo, bueno, vos sostuviste el discurso de la empatía y el mirar al otro, la patria es el otro, el amor es el odio. Pero las jubilaciones se vienen licuando igual, los salarios vienen bajando igual, etc. Para mí sigue siendo clave, creo que todo este discurso tiene, donde gana mayor impulso y demás es a partir de la pandemia, donde sí se ve, ahí hubo, me parece, un quiebre enorme entre la ciudadanía y la gente a pie y la gente común y los funcionarios. Donde se vio como que había dos universos completamente distintos de cómo se transitó eso y ahí me parece que prendió muy fuerte esta lógica de hacer los conchas. Me das dos pies espectaculares, hablaste de crueldad, hablaste de la pandemia. Milei relacionó todo esto con los 30.000 detenidos desaparecidos para básicamente... Ese momento, ese momento donde dice, fueron 30.000. De verdad. ¿Ah? La concha de... Nosotros hicimos el sketch, nuevamente con Pablo, no podemos igualar el humor del Prezi. Estamos haciendo el guión de Novia Videla y el de los 30.000 es como dijimos, bueno, ¿cuántas veces hicimos ya este chiste? Es medio pelotudo, sobra, tachalo, sácalo. ¿Qué es el chiste que es el Prezi? Dame el chiste más pelotudo. ¿Qué es el chiste del Prezi? Dame el chiste más pelotudo sobre el tema. Vamos a escucharlo. En materia de salud, un sistema empujado hacia una crisis de desabastecimiento causada por la política comercial irresponsable del gobierno anterior, que dejó a médicos, pacientes y familias sin stock de insumos médicos de todo tipo y en particular de medicamentos especiales como los oncológicos. Todo esto en el medio de la farsa del Estado te cuida durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. De verdad. Muy bueno. En esa parte tenía el negrito, el negrita tenía. El de verdad es, mire al costado y rompa la cuarta pared. Es un chiste. Es un chiste. De verdad. ¿Qué le...? Laf. Bueno, sí, por favor. No quiero salir en Johnny Vial hoy a la noche. No, no, otra vez. No, no, no tengo necesidad. Los lunes salimos. Ah, yo justo traje un meme de Johnny Vial. Bueno. Uy, está bien. Me va a gustar a Johnny. Él reentiende los chistes. Es parte de la política de la crueldad, de la batalla cultural de la que hablábamos antes. Va a haber muchísimo más de esto. Es claramente lo que nos va a poner a discutir otras cosas que no sean el ajuste y cómo se está sintiendo en los ingresos. Bueno, pues siempre hay uno que es el gordo se viene, que es, oh, ustedes están peleando por eso y no ven lo importante. Sí. Y es como, o sea, sí, pero si el chabón niega a los 20 mil desaparecidos, y me voy a quejar, ¿entendés? Sí. Porque me parece mal. Sí, bueno, por eso. No voy a estar pensando en el déficit fiscal y en no sé qué... Por eso es una trampa perfecta. Es una trampa perfecta. Perfecta, perfecta. Dijo también, ante un obstáculo no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir acelerando. Quieren conflicto, conflicto tendrán. Todo, o sea, el discurso fue una hora y diez, fue una hora de batalla cultural y diez minutos de esta convocatoria al pacto. Me gustó mucho el título que puso... Con el meme del perrito con los dientes para afuera. El título que puso Amphibia, que puso en la crónica un pacto para sobrevivir. Y me parece que efectivamente es un pacto para sobrevivir, al menos a los dos meses más difíciles que ve el gobierno por delante de sí. Hay, por supuesto, ya repercusiones que abren un signo de interrogación respecto de qué éxito va a tener o no este pacto. Una repercusión es la del gobernador de Córdoba, Martín Yarchora, que, como decíamos antes, se enteró a Ovivo que su provincia... Va a ser anfitrión de... Es como que, de repente, el indio solar y... Che, voy a tocar ahí... O la barría. Voy a blender, chicos, claro. No, no solo eso, sino que, a ver, en términos de viveza o... Sí, viveza política. Por lo menos asegúrate que el de Córdoba va a estar. Porque si el chabón no sabía, ahora no sabemos si Martín Yarchora se va a sentar efectivamente a la mesa. Dijo Martín Yarchora, falta mucho para el 25 de mayo. Lo tenemos. Mayo queda lejos. O sea, hay que tomar medidas rápidas. O sea, el Congreso tiene que empezar a sesionar rápidamente con las iniciativas que se envíen o con las iniciativas que se generen, ¿no? Porque en mayo, con esta... La inflación va a bajar, pero con el nivel de recesión y de caída de ventas que hay, se necesitan aplicar medidas paliativas rápido para defender el empleo y el trabajo. Porque llegar a mayo en estas condiciones va a ser muy difícil. Bueno, es lo que puede llegar a pasar. ¿Y qué es lo que pasó un poco con la ley Omnibus, no? Si se van deteriorando una a una todas las condiciones económicas, políticas, la verdad que el pacto va a ser cada vez más difícil. Además, porque si los gobernadores se ponen a hacer cuentas, capaz hay algunas cosas que pueden impulsar en el Congreso sin necesidad del apoyo del Poder Ejecutivo. Eso también hay que verlo. Otra de las voces que opinaron respecto a esta convocatoria fue Miguel Pichetto, un hombre de mucho diálogo con los gobernadores que representa a algunos de ellos en el Congreso. Un pacto implica un diálogo, implica no un esquema de adhesión, sino también escuchar al otro. Pero me parece que finalmente, para ir terminando esta mañana con un primer análisis, que me parece que ha sido, te diría, bastante extenso. Pero, porque hemos tocado casi todos los temas, me parece que, vuelvo a repetir, hay una cuota de realismo en el presidente, hay un paso hacia adelante para ver cómo, teniendo en cuenta también que es un gobierno que tiene minorías parlamentarias, como logra el apoyo de los gobernadores y de sus diputados y senadores en el Congreso para poder implementar las medidas que él sostiene como propuesta a la sociedad. Sí. El grado de indignación de Pichetto es muy notorio. Me encanta Pichetto en su modo de, no, no, tengo las bolas por el piso, no puedo hablar con nada, con nadie. Es la escena de Papo con el DJ, como el chabón con un recorrido gigante y que venga alguien y le diga, no, voy a tocar el otro día con Saito de Empleo. Tocá botón, tocá botón, pon tocá botón. Sí, es como, no hay tantos años dedicados a la política, con una estructura, con una forma de hacer las cosas. Pichetto es medio del anti-Miley, ¿no? Claro. Porque es un tipo de, justamente, un político de carrera de toda la vida, un tipo que cree en la política. Sí. Nada, nada. Un casta. Y mi ley es, y mi ley es. La carta es, es, la personificación misma. Baila, amargoso. Es los Simpsons. Todo es los Simpsons. Todo, todo, todo. Che, Noe, tengo una consulta. Tema DNU. Sí. El DNU tiene que, o sea, con que una de las dos cámaras lo apruebe, queda en pie, ¿no? Sí. Y si no lo tratan nunca, también. Si una de las dos no lo tratan nunca, también. También. ¿A qué crees que va a jugar el gobierno? O sea, hoy por hoy el poroteo. El gobierno está juzgando a sostenerlo en diputados. En diputados. A ver, hasta el viernes, antes del discurso de mi ley, el DNU tenía destino de fracaso en Senado. Ok. Y, por supuesto, Villaruel está evitando convocar a la sesión que le viene pidiendo unión por la patria desde hace casi un mes. Ahora que están abiertas las sesiones ordinarias, probablemente no pueda evitarlo más. Claro. Entonces, hay que ver si esa mayoría que habían logrado se sostiene, pero tenía destino de fracaso en el Senado. Y en diputados no estaba tan claro. Hay en diputados una oferta, porque como decía Galia antes, hay sectores políticos que dicen, che, algunas cosas me gustan. De mi ley, del DNU, de la ley, etc. Entonces, hay un ofrecimiento para intentar aprobar todo el contenido del DNU en una ley. Es una ley redactada. Digamos, copiaron y pegaron. Ya fue presentado el proyecto, tiene firma de Martín Tetás. Y, bueno, que se sostenga lo que se sostenga, que no se sostenga lo que no se sostenga, pero intentar llevarlo por ley todo el contenido del mega DNU. No sé, yo no la veo. Esa no la veo. O sea, cayó la ley Omnibus. Es difícil que el mega DNU, convertido en una ley, desguasado y con cada tema por su lado, puede ser, hoy está vigente, hoy está operando. Cada vez que te llegaron el aumento de la prepaga, recordás que el mega DNU está vigente. Los precios de los alquileres. Efectivamente. Y hasta que no caigan las dos cámaras, va a seguir así. Insisto, la corte. Sigue siendo un signo de interrogación. Tiene muchos cuestionamientos al mega DNU de provincias, de la CGT. Y hay que ver cómo juega políticamente. Efectivamente. Son las 11 y 23. ¿Querés una birra? No. Pensé que me iba por primera vez a alguien me iba a primaria en el programa. Me iba que de repente hace... ¡Es birra, chavo! Te dije, te respondo en una hora, me dijiste a las 11 y 23. No, no, es increíble. Hay alguien que está llevando registro de lo que pasa al aire. No, no, es un truco de magia. Increíble. Tenés mucho talento. Te merecés una sección mejor que el nombre Noela B. No, no, es mío el nombre. Ya sé, es de Rovigol. No, 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 lo mandó a la parrilla. No pasó por ninguno de los filtros que tenía que pasar. Y bueno, pero hasta que a alguien no se le ocurra algo mejor. Claro. Dale, no sé, el público. 11, 71, 13, 50 y 4, 51. Si no ofrezcamos algo superador y lo cambiamos. O si no, porque a veces es el título más fácil. Lo que pasa es que el problema es que encendés la tele y todo se llama... No la ves. Como el año pasado todo se llamaba Andá Paya Bobo. Sí, la tachada de mi madre. ¿Por qué se suponemos Andá Paya Bobo? Claro. Contra cultural. No, terminemos con la memeización de los nombres de los programas. ¿Pueden pensar conceptos escindidos de un meme? Claro. El meme se muere en la temporalidad. El nombre del programa tiene que poder sostenerse más allá de esa temporalidad. Aprenden de escucha ofertas. Tenés el audio, Juanelo, del precio. Qué buen nombre. Y mirá el precio. Qué buen nombre. La oferta que nosotros ponemos sobre la mesa. De vuelta, perdón. La oferta que nosotros ponemos sobre la mesa. Ves un programa que el título le gana a la realidad. Claro. Bueno, entonces, nombres originales no memeizados para la columna de Noé. Sí, bien. 11, 71, 13, 54, 51 o en el chat. O en el chat. A ver, que laburen en el chat. ¿Qué hacen en el chat? Claro. Laburan. El arca de Noé. El arca de Noé me gusta. Ya está. Listo. Cerró. Ya está cerrado. Sí, no sé. Cerrado. Y quiero una de esas cosas muy malas. A mí me gusta un bíblico. Bueno, pero para un gobierno mesiánico, qué mejor que el arca de Noé, porque mirá. No, pero claro, la gente todo hace chistes con Noé. Noé estamos tan mal. Bueno, bueno, parece que el chat se... No, que toman algo de lo que impuso Diego. No, toman lo que vos más odiás. Sí, sí, sí. Noé Gatorade. Noé Gatorade. Me gusta. Me gusta también la gráfica. Tiene nada que ver con la política, además. Es de fútbol. No he visto nada. No, pero mirá. Son tarados. Mirá si conseguimos... Son tarados. Siempre dijo chiste. Si conseguimos a Gatorade de sponsor, es buenísimo. Me gusta. Qué bueno tener a Gatorade de sponsor. Me encanta. Tiene electrolitos. Todo noeticias. Largo. Me suena de alguna duda. Todo noeticias. Noé Mango Loco. Baja. Qué puedo hacer si todos los nombres que tiran son el mismo juego de palabras. Todo el chiste es Noé Algo. Jarra Loca. Igual te voy a decir que al día de ahora, el arca de Noé es el más grande. Para mí el arca de Noé es lo mejor porque además tiene la connotación de que se viene un gran diluvio que nos va a llevar todos puestos y Noé está armando su pequeña arca donde habrá dos de cada especie. Sí. Y nada, yo estaba allá. Para mí cerró perfecto ese el arca de Noé. Sí, también chicos pueden pensar nombres que no incluyan la palabra Noé. Pueden pensar un nombre concepto de Noé. No hace falta que siempre sea con Noé. Ya está. Noé viene con una barba blanca. Me encantó. Y con un bastón. Con una túnica. Claro. Y hacemos así algo, los animalitos. Tendría que haber como acá una cebra galopando acá abajo. No es por ahí abuelas. Es muy bueno. Es la única que me gustó de todo esto. Estoy cojo de palabras. A mí el arca de Noé me gustó. El arca de Noé es bueno. Sí, sí. Seguimos escuchando ofertas. Seguimos. Sigue la negociación, sigue abierta hasta mayo. 11 y 23 dijiste que ibas a responder la pregunta. No, no. Quiero saber si él se siente respondido. Guille, ¿te sentís respondido? Vos me preguntó. Es verdad. ¿Qué va a pasar con todo esto? No, no. ¿Va a funcionar? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? No, tengo más dudas, pero eso lo agradezco. O sea, que en este momento de la historia, que me den una respuesta muy certera, me produce desconfianza. Es raro. Si me produce más preguntas, por lo menos confío. Me gusta. Me gusta. Mirá. Son mi tipo de persona. Mirá lo que es el arca de Noé. ¿Cómo se pone el arca de Noé? Entraste al arca. En the boat. Mirá, de cuidado que viene una hora. Y que tenga una cosa ahí medio surfer. Como... Un arca de chelmar del claro. ¿Rocket power? Claro. Rocket power. Sí, grande rollo. Esto no es copa coca papi. Pero es eso así, que no tiene nada. No tiene nada que ver. No sé, si le lográs poner una narrativa, no es coca papi. No es coca papi. Es un tirar palabras random. Sí. Sí, sí, sí. La casta de Noé. No. La casta... No, no hay que ver, pará. Sí, es como el arca. Como que pensé que lo había entendido y no. Y ya tiene como tres niveles de... Pareció que era genial y de repente no. Es una verga. Piedra, papel o grigera. Muy bueno. Muy bueno. Tenemos un pensador acá. No, no, no. Tenemos un creativo en el chat. No, no, no. Denle a ese hombre el puesto de vicepresidente. Lo voy a nombrar. Para mí, para mí, yo te la tiro así. No es el nombre de la sección, pero piedra, papel o grigera es lo que hacemos. Grigera. Grigera. Gracias, perdón. Perdóname. Estamos jugando tanto con... Te bajaste el arca. Es el final para mí de la sección. Sí. Hacemos piedra, papel o grigera. Y nada, y aparece, no sé a qué jugamos. Y ahí no hay muchas opciones. Hay que terminar de redondarlo. El que gana, le hace un... ¿Qué? Pasa un video, le hace una pregunta. La pregunta de Noe Barral. O tal vez, solo por diversión. Tipo, bueno, hagamos una hora. Podemos disfrutar simplemente. Voy yo contra vos. Pará. No. Vamos a estar tres horas. Necesitamos a Egu. ¿Ves? Es una genia jugando a esto. Sí, sí, sí. Ahí está. Todo incierto. Hasta ahora es campeón invicta. Joaquín Emilio Baumann es el del nombre. Lo quiero nombrar. Se lo merece. Gracias, Joaco. Gracias, Joaco. Bueno, gracias. Cerramos siempre la columna con cada uno hasta que alguien le gane. A ver si... Hasta ahora pinta que es buenísima jugando a esto. Como que es alguien imbatible en el pie de la papelotilla. Por ahora no es imbatible. Podemos traer gente especialista que vengan a luchar. Analizar. Tipo que venga Johnny Vial y juega en un piedra papel. Tráiganos a Johnny Vial. Y ahí el que gana tiene... Así para mí... El que gana gobierna. Todos los debates... Todos los debates se ganan por el azar. Es que sí, técnicamente. Por eso. Un poco. Un poco. Un poco. Por eso. Mirá, mirá, ya está, ¿eh? Ya tenemos ahí las imágenes, ¿eh? El arc de Noé. No, no, no. Tremendo. Esto es este esfuerzo de producción. Ah, no, no, no. Me vuelvo loco. No, lo que es, mirá. Lo que es tener plata, ¿eh? Lo que es tener guita, ¿eh? No, no, mirá. No, no, mirá. Pobre ángel. Esa no quiere estar ahí. Mirá, y esa, el arca. El arca de Noé, ¿eh? Mirá. Nos llevaron. La cuida de la arca. La traían para hablar de política y la ponen a abrazar un arca. Ahora estoy con, ¿qué es un mamut? Sí, sí, sí. Asumo que sí. Para mí la tienen que hacer más chiquitita, Noé, como que entre en el arca. Ah, pero si no no se va a poder subir. Claro. ¿Cómo le ponemos? Está muy grande ahí. Sí, hay que buscarle un nombre. Ahí está como llegando. Ahí está. Noé es feliz con muy poco, realmente. Mirá, mirá. Lo que hace un croma, ¿no? Es que es un croma para cada pibe, viejo. Sí, ¿no? Presidente Miller, por favor. Un croma para los chicos del Chaco. ¿Qué es eso? En Formosa necesitan croma, loco. Ahí está, le cortaron las piernas. No, cuidado. Cuidado. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá. Es como la mamá de Cristian Cásmero. ¿Veas arriba del elefante? ¿Veas arriba del elefante? Está medio... Ahí está. No, mirá lo que es. Boludo. Estaba medio Teniente Dan antes. Chau, no. Chau, no. Noe. Chau, no. Gracias. 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 Chau. Noelia Barran, grigera. Me gustó. Me gustó cierre. Se va en su arca a llevar información a otros lares. Ay, hola. Siento que ahora va a llegar siempre y vamos a decir, ¿cómo estaba la marea hoy? Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Ahora siempre haciendo estos chistes. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. En las afueras del congreso en la previa del discurso de Emilei porque pasaron cosas. Mi pingüino, Berti. Mi pingüino. Lo sigo esperando. A verlo. Paciencia con esto de la cita. Con la mirada muy fija y casi obsesiva en favor de los argentinos para cambiar esto. Entonces, lo que está pidiendo es que acompañen... Son una banda psicópatas. Que acompañen... Todo derecho a hablar. Es la libertad de avanzas de esto. Lo saco, lo saco, lo saco. También la pregunta, la respuesta. Está esperando que acompañen también las provincias, los municipios en esta misma línea. ¿Usted no le interesa a nadie? ¿No le interesa a nadie? ¿Y los comedores? ¿Qué tiene prevista el Brasil? La declaradura. No te escucho la pregunta porque hay un imbécil acá que está hinchando. No, no le interesa a la libertad. La libertad de avanzas de esto. Hay una forma de sacar porque está haciendo una cosa muy disruptiva acá para ustedes. No, 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 disruptiva. Está haciendo aquí una cosa... Hay un ser humano que ha... Qué pelazo, ¿eh? El de Berti. Qué pelazo de Berti es lo que hace la herencia. Anda bien de pelo. No, pensaba dos cosas. Primero, como que la voz del chabón que le va comentando todo es como si alguien estuviera reaccionando en vivo. Pareciera como si alguien estuviera reaccionando en vivo al video y le pone subtítulos a todo lo que dice. Es un stream. Y segundo, nunca voy a superar que tengamos que aceptar como sociedad que una persona se llame Berti. Sí. Le digan Berti. Que exista. Y todos nosotros hayamos aceptado que es una persona respetable dentro de la política. Sí, y que hable así. Es respetable dentro de cualquier ámbito que no sea el bridge. No, yo no lo... Yo no lo acepto. Yo no lo respeto. No lo respeto. Es un pelotudo y ojalá que alguno, no sé. Sí. Nada, no puedo... Entro en una zona criminal. Sí. Tiene que buscar un buen fonaudiólogo que le saque la tonada del cheto. Pero ¿por qué haría eso? Porque eso para él no es un problema. Genera mucho rechazo. Pero es lo que hacen los chetos, Juani. No, los chetos no quieren ser... Él no se da cuenta que habla así. No quieren ser como vos. Quieren que justamente marcar la diferencia. Que sos una ordinaria que insulta al aire. Ordinaria. Vos vivís como de Luis María Campos para allá. Yo vivo muy lejos de Luis María Campos. Yo vivo hasta de... Sí. Por eso te digo, ¿entendés? Es como no existe... Su límite es tipo tiene la avenida Alvear, Callao, Las Heras... Está hinchando. Está hinchando me mató. Como que Belgrano es ahí igual el campo y eso es lo que maneja esta gente. No puede ser. Y como siempre es... A mí me queda asco. Odio a los ricos. Odio a toda la familia de Aslin. Sí, sí, sí. La odio por completo. A mí el vampiro me gustaba. ¿Cuál es? El vampiro es el papá de Berti, ¿no? Ah, el papá. Es que no sé. Para mí el vampiro está... Viste, que deben ser primos, hermanos, viste, que son todos digenésicos que tienen sexo entre ellos. Piensen igual qué poco gracioso sería si la reacción no hubiese sido en cheto. Tipo, si el enojo no hubiese sido el idioma cheto, no hubiese sido igual de gracioso. No, no, no. ¿Qué digas? El imbécil. Tipo, es el chache. ¿Está hinchando? Está haciendo algo muy disruptivo. Está hinchando. Te está diciendo que sos un pelotudo, no es disruptivo. No hablás de un ser humano en la calle alguna vez. Pero disruptivo más tiene como una connotación positiva. No, no es que está diciendo, está haciendo algo molesto. Está diciendo algo disruptivo. Está siendo muy disruptivo. Llama la atención. Me gustó tu perfo. Señor, tengo hambre. Claro, la perfo dale de comer a... Mandá comida a los comedores. Es muy disruptivo esto que dices. Quiero comer, Berti, Venegas, Linch, la concha de tu madre. Está muy disruptivo hoy. No, y para mí el cheto es papa en la boca y la cheta es afónica. Siempre, sí. ¿Por qué? Por el pucho. Le dan un pucho cuando nacen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están afónicas? No me salen. No me salen. ¿Por qué están afónicas? No sé. Pero lo de la afonía es algo más actual, ¿o no? No se pudo como... Se empezó a decir más ahora, ¿no? No siempre tenían voz difónica las chetas. Para mí, sí. No sé si tuvimos instancias parecidas con Galia. Pasaba mucho en el hockey que se quedaban afónicas porque gritaban mucho en los partidos. Totalmente. Yo tenía como ese retorno de mis compañeros. Sí, pero es algo de la juventud, quiero decir. No, pero les queda retroactivo para mí. Una señora de grande cheta no tiene la voz difónica. Ah, son las jóvenes las que tienen voz difónica. Bueno, las señoras como tienen... Son las milis. Claro. Las pilis tienen voz. Las pibos. La mujer de Macri no tiene voz difónica. Juliana Aguada. No le conozco la... No sé cómo habla. No, no sé cómo habla. No sé. Siempre la voy a decir. Te digo más, tampoco sé cómo habla Antonella Rocuzo. Nunca le escuché la voz. ¿Antonella Rocuzo o Antonella Macri? No, no, nada que ver, pero recién pensaba... Siente que no le conozco la voz. Juliana Aguada, Antonella Rocuzo nunca la escuchaba hablar. Es una buena observación. Gente muy famosa a la que no le conocés la voz. Yo a Juliana se la conozco. Una vez le vendí unas granadas. ¿Nas granadas? Sí, la fruta no la arma. Bien, es la yate en esa pistola. Estaba en un comando. Sí, una vez le vendí unas granadas. Sí, yo una vez trabajé en un puesto en la feria Masticar vendiendo granadas. Vino el primer día Juliana Aguada. ¿Cómo te hiciste abajo, Tray? Granada, la fruta de la que sale la granadina. Es una fruta muy... Exótica. Exótica, muy rico. Tardabas mucho en explicar lo que vendías en ese lugar. Era buenísima. Chicos, yo soy buenísima vendiendo cosas. Y el argumento de vino Juliana Aguada ayer, esto habrá sido 2015 o 16, 15 creo. La cresta de la obra. La cresta de la obra de Juliana Aguada. Entonces cuando yo a la gente le decía más feria Masticar, Juliana Aguada era como... Sí, una estrella. Digamos, con grabóis a decir, Juliana Aguada vino. Claro, no, no. Y les contaba que había venido, que la ponían en salas. La gente le encantaba. Era un speech para vender muy bueno. Y aprendí también a cortar granadas. Tengo toda la técnica para cortarla, dar la vuelta y sacarle todos los granitos. No, la rompí. Tráiganme. ¿Qué rica la granada? Quiero una granada. Quiero una granada para mañana, quiero una granada y quiero ver Jane cómo corta la granada. Y entonces tu speech era... Vino Juliana Aguada. Esta es la que toma Juliana Aguada. Sí, sí, sí. De la que toma Juliana. La gente le gustaba. Venían y decían, me dijo que acá compró Juliana Aguada. Le conozco la voz, es una voz normal de mujer. Bien. No es muy llamativa. Yo con ella no tengo ningún... Me da Juliana Aguada no me cae... No, a mí tampoco me cae más Juliana Aguada. Macri me parece que... Muy fina. Tendría que ser el camino de los venerdos. Ella es la referencia de lo fino en la Argentina. Ella es realmente quizá la persona más fina de la Argentina. Sí, se viste muy bien. Sí. Pero ahora que estamos con las finas es como complicado. Elegante. Necesitamos otro término. Elegante. Elegante. No, elegante me manda a elegante. Sí, entonces ya vamos a encontrar la palabra. Elegante. Regia. Regia dicen los chetos. Es regia. Está regia. Es regia. Me gusta regia. Muy regia. Nueve regias. Molto regia. ¿Eh? Turra. Chula. Ah, turra no. No, churra es... Churra. Churra es otra cosa. Medio mona. Monona. No, de... Ya estamos diciendo que ya no. ¿Era fina o elegante? Sí. Ya lo dijo Daddy Yankee. No sé si estamos en videos locos locos o... Bien. Solo vimos uno de Berti Venegas Lynch siendo... Birdie. Desagradable. Siendo super birdie. Siendo full birdie. Full birdie. Algunas cosas de la cadena nacional que... De hecho yo la vi acá en Arroba Esto es Blender, en el programa de Rebord. Hay algo ahí que lo vio más gente en Blender que en la cuenta oficial de Casa Rosada. Ah, te digo. Factos. Esos son factos. Nada más que factos. Después te dicen que... Ese es el imán del pelado de Rebord. Del ex pelado. Sí, sí. Absoluto ex pelado. Del peludo. Totalmente claro. Yo dije que para mí está excedido el pelo ya. Del peludo de Rebord. Cantidad de pelo tiene. Tiene sobredosis de pelo. Está excedido. Me gusta. Igual banco. 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 ¿Qué querías ver? No, no. Vamos viendo que hay en el camino. Pero de la cadena nacional que habla mucho de que midió 51 puntos y que más que la final del mundial lo que la gente como interpretaba como bueno mirá la adhesión que tiene en mi ley. Yo también le quiero decir yo también le estaba viendo y estoy seguro que hay un montón de gente decir mirá lo estoy viendo porque quiero saber qué carajo va a pasar. También se va a generar mucha expectativa respecto de había muchos rumores económicos o que abrían parcialmente la compra de, o sea, que se legalizaba el curso legal del dólar, las cosas de ese estilo. Se podría haber legalizado cualquier cosa. No, pero además puntualmente hicieron trascender que el final de la cadena nacional o de la apertura de sesiones, él iba a tirar como algo importante. Entonces también había una expectativa de, bueno, a ver qué va a decir. Eso ya salía desde, para mí, riñón mismo del gobierno. O sea, beitearon. Han beiteado. Beitearon. Beitearon. Beitearon un toque. Son grandes maestros del beite. Sí, por supuesto. Grandes maestros del beite. Totalmente. Manejan las artes autistas, tienen ahí todo el... Sí, sí, sí. Todo el espectro. Todo el espectro. Es autistas combinadas. Yo les hago otra pregunta. Si esto tiene algún precedente, de que la cadena nacional no empiece con él sentado, sino que empieza con él yendo en el auto al lugar. Cine. Mucho, mucho, mucho. Cantidad de cine. Un plano secuencia. Claro, como hacíamos nosotros en mute, viste, que arrancaba como... Esa fue la refe. Está llegando. Yo creo que sí. Yo quiero hacer lo que hace Ishaq. Claro, claro que sí. Por las finas. Bueno, él hizo una sketch en su momento que... Sí, que estaba bueno, ¿eh? Que estaba bueno, sí. Escrito por Andy Olivera, el único guionista gracioso de derecha. Chiririri. Bueno. Claro. Imaginate si Javi llega a seguir. Muy bueno. Sí, no teníamos... No voy a empujar la máquina, ¿no? Pero podemos tener... No, no. Juli Caseres me dice, no te pongas creativo, perretudo. No es el día. No es el día. No es el día. Pero acaben de meter a 9 en el arca de ¿no? Se pudo una vez. Se pudo una vez. Pero gastamos... Todo el equipo era para meter a 9 en el arca de ¿no? Él llega caminando. Después el atril y después mucho sobre la cuestión de la gente en los palcos, ¿no? Y también las tomas. Sí, bueno, la toma de arriba, tenías el palco troll, tenías también el palco troll A. Sí, claro, hubo todo un tema. Había una fina ahí de la que habló todo el país. Era hermosa esa chica, pero además se armó un tremendo tema. No, porque ella después dijo, no soy un gato de la AFI, que es exactamente lo que es un gato de la AFI. Era un gato de la AFI. Pero, que había... Muy bien, buen casting. Era divina, pelazo, y él se dijo que fue a acompañarnos a Santi Caputo, y después le stalkearon los fabs en Twitter, y es re fan de Moreno. Bueno, no me sorprende tanto. Que no es... Yo he hecho cosas peores por... Sí, o sea, la banca un poco he estado ahí. Veitean, veitean. ¿Y Santi Caputo? Esa es la pregunta. Sí, hablemos de la cara de Santi Caputo. Se hizo la carita nueva. Es tremenda la foto de archivo con otra nariz. Sí, la otra... Está divino. No sabíamos... Le quedó bárbaro. Estrenó cara. No sabíamos, la foto previa, que era un poquito menos armónico el rostro, de como no le gusta que le digan caputito. Pero pará, desde que arrancó la gestión de Millet tiene el mismo rostro. El otro día estaba medio raro, ¿eh? Le está migrando el neurónico. No, en verdad tiene la mandíbula marcada, que es algo que se usa. Claro. No, pero está como... ¿Cómo se usa? ¿La tenés o no la tenés? No, está así. Realmente están así. La podés conseguir. La podés tener. Hay ejercicios de mandíbula. Sí, ejercicio es como el escenario de los pobres, quiere decir. Porque hay manera que no hacer ejercicio nunca en tu vida y tener esa mandíbula también. Ejercicio de mandíbula. Mirá que ejercicio de mandíbula, Hugo, y te queda reondito igual. No sé. No sé. Yo honestamente no pensé en cirugías estéticas cuando lo vi, ¿eh? Yo. Lo veo flaco y lo veo con la mandíbula marcada, pero siempre me pareció que tuve. Lo viste hermoso. Lo viste hermoso. Yo estaba vampiro. Todos dijeron que estaba medio crepúsculo, medio vampiro. Había pasado la era Peaky Blinders y entró en la época Edward Cohn. Y yo me forjé en la adolescencia. Ahí está. Ahí lo tenés. Mirá. Gran video de ContraPoint sobre... Salió un video de ContraPoint sobre Crepúsculo. Me muero de ganas de verlo. Me vi ya dos horas veinte, las dos horas cincuenta que dura. Creo que es lo mejor que hizo ella en... Estoy muy manijada. Sí, también mucho, muy viralizado. Me encanta el traductor para sordos, ¿no? Sí. Es un genio. Sí, sí. Es la antítesis de Santiago. Sí. Todo lo sentido posible. Chicos, en serio, objetivamente, es un hombre bello. Es un hombre bello. No me gustan sus ojos llorosos. Pero aparte al lado de todos los otros especímenes que rodean a Miley, es el que más cara de hombre tiene. Pero además la carita se la hicieron bien, quedó bien. Está bien hecha, está bien hecha. Es una... Quedó mejor, está mejor. Vamos a ver el antes. Podemos ver a la... Lo mejoraron. A ver, tenemos el antes. Claro, raro. Es un tano, acá es un tano normal. Es el no es idiaki. No, no, es él. Es él, es él. Algunos decían que estaban medio... Pero pará, ¿cuántos años pasaron entre una foto y otra? No, no, tampoco, la nariz es otra. La nariz es otra. ¿Se tocó algo más que la nariz? Y los labios dicen, los ojos... Tiene botox. Los ojos tienen botox, chicos. Karina Miley también está toda botoxiada. Antes parecía el ayubó, que uno es el momo ese horrendo. Sí. Y ahora dentro de todo parece más humana. Juan, como referenta progre. Sí. Pero yo ya dije que no soy progre. Sí. Yo tengo... Sí, por eso. Acá hay un debate. Tengo que tener una interna acá. No se habla de cuerpos ajenos. No, yo no... Salgo de la mandíbula de Santiago Capuz. Perdón. Es la cara, la cara es otra parte. En esa foto está por decirle a Bela, a Swan, tipo, decir que soy. Sí, 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 sí. Está culé, duar culé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Le da el sol y brilla ese pie. ¿Qué edad tenés? Tengo que ver tu aislas. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? 18. No, bueno, igual con respecto a lo que decía Gali adentro del progresismo y de la incomodidad de hablar de cuerpos ajenos, quiero decir, obviamente todo el mundo que quiere dar una cierta batalla, vas al Prezi, lo vas a atacar con ciertas cosas, porque sabés que, o se dice, que el chabón tiene muchas cuestiones con su imagen, ¿no? Sí. Entonces decís, bueno, si lo querés desestabilizar emocionalmente, anda a esas cosas. Ahora, voy a ser honesto, que ya se metan tanto con el cuerpo del Prezi, a mí me hace preguntas a mí mismo, a veces me miro y digo, che, la papadita está... Sí, bueno. O incluso me pongo la media y digo, ¿no tendré medio piecito de duende? ¿Qué? Es un boomerang. Claro, por eso. Uno será juzgado con la vara que juega. Es una elección de chicas pesadas. Yo creo que hubo algo que nosotros... Yo tengo papada, tengo tetas, digo, me hago cargo de mi cuerpo. Hubo algo que vos le dijiste en una charla que estuvimos juntos, que yo lo adhiero, que es todos los progres, que tuvimos todas estas limitaciones para hablar de las personas, porque no se puede hablar de un cuerpo ajeno, porque no se puede decir esto, porque no se puede decir lo otro, llegamos a este momento de la historia, en donde no hay ningún límite, se han cruzado todos los límites, la batalla es en términos hostiles y violentos, y vos no podés entrar a una batalla donde se están cagando a facasos con una espada de goma eva a decir, chiquis, y si probamos pelearnos, pero de mentira, y sin herirnos de verdad, y vemos al final quién gana espiritualmente. Pero igual, Galia, ¿sabés qué, Galia? Menos comida de los comedores. Galia, no pierdas nunca esa ilusión. No la pierdas nunca. No la pierdas nunca, porque vos no estás mal. Vos no estás mal. El mundo está mal. El mundo está mal. Lo que vos decís es verdad. O sea, que ahora los términos de discusiones son violentos. Se lo es. Yo estuve entrenando todo este tiempo igual. Yo nunca dejé de ser cruel y violenta. No. Entonces, dentro de mi cerebro entrenaba mi crueldad, que es la vino de fábrica muy alta, y estoy más que lista para arruinarnos a todos. Sos como el meme de Dios armando el ser humano. Y ya la tengo a Jane, un poquito de esto, aquello, y ahora un poquito de crueldad, y se le rompe el salero. Sí. No, pero hay gente que te dice... Es una chica súper poderosa de conchudez. Hay gente que te dice, típico tuite progre, ¿no? Están hablando de los pies de Millet y de su papada, pero eso es tipo criticar el cuerpo geno. Hablemos de que es un hambreador, qué sé yo. Pero esa crítica no le caga a Millet. No le duele. No le duele. Es un hambreador ajustador. No le duele. Te quedaste con la plata de los juicios. Exacto. Y si tenés papada, ña. Claro. Entonces, a veces... Más futuring. A veces... Sí, falta conchudez. Bueno, podemos decir hasta ahora, para cerrar, o por lo menos ponerle un punto y seguido a la charla de progres conservadores, decir, a veces si querés lastimarte tienes que elegir el arma correcta. Sí. Y si querés lastimar, a veces tus principios, decís, yo no sé manejar un arco y flecha. Quizás lo querés lastimar y está todo bien. Y es un camino completamente deseable. También. De pegarle donde más te duele. O sea, el concepto de pegarte donde más te duele tiene que ver con eso. Y bueno, ¿qué es lo que lo afectaría? ¿Qué lo afecta más? ¿Es posta lo del banquito? Sí, ¿no? Sí. ¿Que estaba arriba de un banquito? Estaba arriba de un banquito. No, no, no. Es que vos ves el plano. Vos ves el plano arriba y demás. Y ves el planito del costado y ese... Pabrecita. Pero más las zapatitas como se le... Son como la del mago de Oz. Como que... Dorothy. Hoy justo traje... Hoy traje de eso. Ah, y Juan tiene columna. El rojo tiene columna. Tengo mi columna. En breve, el doctor Memesis nos dará la salud de nuestros memes en segundos, nada más. 1171-1354-51. A ver, ¿qué más? Pará. ¿Quieres saber qué tengo? Sí. ¿En el archivo de videos? Milky Dolly interrumpe a Tetás. Trump ama a Milley. Holder solidario. No, Holder está. Imitan a Milley con pelucho. Y bueno, hagamos una cedilla. Arráncalo de donde me dijiste. Vamos, Milky Dolly. Milky Dolly. Y nos subimos a este tren. Es una gran manera de arrancar. A ver. Con la provincia prácticamente... ¡Esta es la consecuencia de Milley! ¡Miren lo que hace el pueblo! ¡Miren lo que hace el pueblo! No puede entender lo que está pasando. ¡El pueblo está todo sangrando! ¡Todo! Ay, quedó repetizo al lado de ella, ¿no? Me da alta Milky Dolly igual. ¿Cómo era ella? ¿Por qué es un vampiro o tiene sangre? Creo que lo explica ahí, porque el pueblo está ensangrentada. Ah, ok. Igual, ojo, porque tiene dengue. Y ahora me da un poco de miedo a la ensangrentada, porque es el... Claro. Tengo miedo que le haya dado un... Ojo, Milky. ¿Para qué sabemos de Milky Dolly? O sea, para mí, para que, por ejemplo... Milky Dolly es una estrella de las redes sociales, que se hizo famosa hace ya, creo que fueron dos años ya, porque salía a la calle a besar vagabundos, a besar lehilleras, básicamente. Les decía, te puedo dar un beso, y el linchero tipo... Y los besaba, y hacía como algún tipo de... Hacías escenas disruptivas que luego subía a redes sociales. Muy criticada por molestar al pobre linchero, que claramente no entiende qué es una Milky Dolly, qué está pasando. Es un poco cruel para el linchero, pero es disruptivo a nivel cultural, y en ese sentido... Claro. Para mí es festejable Milky Dolly. Y ahora está de este lado, digamos. Es muy disruptivo. Si hay algo que se puede decir es que es disruptiva. Es disruptiva. Es medio punk. Es el punk que nos quedó y... Nuestra Marilyn Manson. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Estéticamente así. ¿Y hace algo más? ¿Canta o...? No. Todavía no. Sí. Saco música, un tema, algo. Bueno. ¿Cuándo va a venir Antopane? No, no me... Yo le sigo escribiendo. Acá Ichi tiene que responder que tiene ahí un... Uy, ha llegado. ¿Cómo? ¿Opa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién tiene un contacto? Para, para, dejame adivinar quién de la mesa podría tener un contacto con Antopane. Pablo Mir, claro. Pinkman. Te llama... El destino te llama Pinkman. Tengo un amigo que es muy amigo. Es tan amigo que no nos responde. Sí, tan amigo no es amigo, tu amigo. ¿Has estado en la misma habitación con Antopane vos? No, no la conozco, no la conozco. No la conoces. No comence. Con la muda. Silencio. Ponchamelo, ponchamelo, Ichi. Ichi, relájate, man. Vamos, estamos re bien, el supremo... Pero no me podés pedir que me ponche yo. No me puedo autoponchar. Ponchate a vos mismo. Es una gente libre. Dejate ponchado. Self ponched. Dejate ponchado, no seas cagón. Cagón. ¿Qué temazo es esto? No se deja. Vamos para... Yo me escucharía unos temas y que... Siguiente video. Siguiente video que tenemos en agenda. Trump ama a Milley. Holder solidario. Bueno, para Pablo Milley. Vamos a ver a Trump. A Donald Trump. ¿Cómo la vio? como la vio si eso te iba a decir cuando son las elecciones son en Estados Unidos en noviembre va a ser fue en noviembre la última vez va a ser Trump contra la inerte barra de carbón 5 de noviembre del 2024 mira datos 5 de noviembre se vota en Estados Unidos y si efectivamente Trump vuelve a la presidencia bueno ahí ya estamos en relaciones carnales absolutas estamos hablando de el presidente de Argentina es el el lorna del presidente de Estados Unidos lo amo porque me ama lo amo porque me ama Trump es lo más grande que hay Trump es lo más grande que hay yo le debo mucho a Trump yo, Juana Groisman personalmente es playate le vendiste una granada yo le debo mucho a Donald Trump le vendí un lanzaco le vendí un lanzaco es una fruta caribeña yo estuve en Ciudad de México justo cuando él ganó las elecciones y en ese momento el peso mexicano se fue a la verga consecuentemente a mí el dólar me convenía mucho y el día siguiente que él ganó las elecciones estaban todos los mexicanos desesperados yo fui al shopping y me compré unas UGs que nunca me había podido comprar porque son muy caras unas qué? unas botas las botitas UGs entendí unas UGs yo también me compré unas UGs una cosa para el celular mucha ropa y viste llorar mexicanos en vivo lo cual te dio como yo los quiero mexicanos pero a mí el peso me sirvió me compré ropa maquillaje en Sephora que nunca pudo volver a comprar gestión Donald Trump o sea con Trump te hiciste el outfit me volví fina con Trump me volví fina fue mi pequeña primavera trumpista de un día después me volví antes perdón antes de que vayamos al video de Holder y que nos metamos un poquito en la dosis Holder de la semana por favor mientras vemos el video me gustaría ver el video de la fina en el palco del que tanto se habló de esta chica chequemos chequemos la fina chequemos hicieron mucho caputito mucho cosificación de caputito cosifiquemos también y tirale algo a el progresismo propone cosificar a los dos o a ninguno Vicky toda Ruel Juanelo vos que tenés una especie de amor-odio ahí como todavía tenés ahí algo con Vicky Villaruel como en un lugar oscuro con Fernet buen día ya nos saludamos Juanelo pero está ganando tiempo está ganando tiempo o sea vos le jugás un partido hasta el discurso del otro día pensé que no pensé que había sido pasajero claro y de vuelta pero la verdad que con el conjuntito rosa que estaba el otro día sí, sí, sí claro algo pasó cuando la ves legalmente rubia algo pasó legalmente apologista sí, sí como que te puede sí, un poco es la que más te gusta del mundo Miley no, tendría que ver más el catálogo pero la palabra catálogo es exactamente es exactamente la palabra ¿no? debería haber debería haber más pero ¿en qué hotel estaba en qué hotel estaba Miley en un principio? en el libertador no, libertador en el libertador para mí ahí pidió catálogo y dijo jefa de gabinete medio ambiente eligió el gabinete por catálogo espectacular estaba muy bien vestida y tenía un look smokey eyes acá tenemos a la chica misteriosa la caputa girl que y siempre me gusta que la engancharon en ese momento donde se está donde está tratando de cejas muy bien problemas de tetona claro y además como que todo el mundo estaba tratando de desnudarla con la mirada entonces ella como que tiene el reflejo llama pero mirá que una julieta dicen acá mirá que bien pero mirá que cómoda que está ahí ¿no? como a mí me invitan un palco en un coso y está como un imbécil y ella en cambio lo lleva lo lleva a oro tiene mucho VIP encima no conoce otra manera de evitar el guarito y los VIP son todo el mundo es un gran VIP en realidad totalmente y todos son el VIP de alguien hace presencias hace presencias y acá tenemos a la novia de Juanelo con un look smokey eyes que quiere decir que se sombreo con sombras negras y oscuras cosa que le dan presencia a los ojos claro y eso contrasta con el rosa mantuvo la boca cerrada ¿no? boca cerrada smokey eyes outfit rosa lo cual genera un contraste hablemos también dejame la foto claro hablemos hablemos también de las personas que están atrás de Miley o de Villarruel y tienen barbas extrañas como esa de Miley que está hablando y hay uno que tiene un tegovi pero espectacular que cuando pute mirá que linda pareja Juanelo no intentes levantártela haciendo la seña esa no va a funcionar no estaría funcionando si haces la cumbia villera no funciona un bracito levantado para mí la cumbia villera le sirve yo sé que la llevas a otro lugar Juanelo sabe está aburrida de chetos le querés dar una noche así de te voy a hacer conocer otra vida la llevo a la cumbia que te parió el amor sobre todo la diferencia social con esa línea ¿Querés de organizar el país conmigo Vicky? me gustaría me gustaría en algún momento ya sé que ahora estamos en un momento con las computadoras pero ¿viste esas apps que te pone a Juanelo y a Vicky Villarruel y cómo se vería el bebé? ¡Ay no! ¡Sí! ¡No! me interesa me interesa ese bebé no sé si quiero ir tan lejos pero bueno ese bebé Smokey Eyes Juanelo de verdad ahora hace mucho que no me meto en tu vida en tu vida personal eso es verdad quiero decir con todo esto del lanzamiento de Blender y las fiestas y el éxito que estás viviendo ¿la libido la te has puesta en el trabajo o hay espacio para el amor en la vida de Juanelo? no la verdad que estoy full concentrado en mi crecimiento profesional claro es raro somos resecuestrados eso Juanelo no no si usa rock y gola drástico raro no no estoy tranca estoy tranca la verdad está bueno han aparecido oportunidades han aparecido oportunidades pero me pasa que lo hablé en terapia también esto lo hablé en terapia lo hablé en terapia para dedicarte a tu carrera para dedicarte a tu carrera Juanelo y después vendrá solo el amor cuando no hay buscarlo llega claro Vicky Villaruel ya se está enterando que vos estás interesado se lo vamos a hacer saber ya le llegó una carpeta Johnny Viale por eso lo hace llegar total tiene llegada si hacemos algo bueno si hoy el doctor Memes se dedica a Johnny Viale tal vez podemos por ahí voy a tratar voy a tratar de hacer algo bien reaccionario bien así para bien disruptivo para ver si me levanta Johnny de vuelta que me ponchen a mi también porque yo quiero aparecer en la pantalla con Johnny si a los productores chicos pónganlo Juanelo acá tenemos mucho contacto con el multiverso TN claro tenemos una patente claro que si claro que si no podemos decir quien Mundo Holder mucho Holder Mundo Holder mucho Holder y si mucho Mundo Holder dame la manito no me diste la manito en todo el ciclo hasta ahora y bueno eso si no va a funcionar no han pasado 5 días y no te di la manito ahora tenemos Mel Cam mira mira lo que es esta imagen la unión hace la fuerza mira como los dos ya perdimos el bronceado también que gran costoso uno se podría apreciar y vos elegiste pintarte 2 de 5 uñas esta fue la decisión no pero siempre esto siempre son 2 de 5 así se pinta Abril la Vigna ah no ahí tenés 3 de 5 así se pinta Abril la Vigna no hay una lógica buena lógica es un secreto mío es un secreto mío siempre me pinto así es Clave Morse siento que esta imagen debería darle tranquilidad tipo todo va a estar bien cuánta oyentes ay pero lo agarramos muy fuerte cuánta carne rosada no hay gente que miren esta imagen son como unas alturas todo va a estar bien sienta que los estoy abrazando a ustedes ¿dónde está? todo va a estar bien estoy tomando rojo cada vez más mucho blanco en este programa ya chivados demasiado ya me sudaron ¿cuándo me vas a dar el pituto? ¿cuándo días? dame el pituto para ver a Holda lo tenés guardado ahí lo tenés re encanutado porque sé que te lo hago mierda gracias bueno ¿en qué anda Holder? cada vez mejor ya deberíamos tener una cortina de Holder como cuando hablabas de Ricky Forti sonaba I know you want al toque nosotros podríamos inventar la música de Holder o existe y yo estoy yo estoy out estoy no no le conozco tema no sé qué estoy pensando realmente ¿a cuánto estamos de que lance un tema Holder? absolutamente nada yo creo que ya está en zona es inminente bueno yo te la juego ayer leí que se cumplieron 35 años de Like a Prayer de Madonna tal vez en esta búsqueda que tiene Holder de encontrarse más mesiánico podemos usar esto por además es un temazo la chance de salir salte copyright con Like a Prayer en Youtube hay algo que se llama acá Tincho tiene su mili de Tomás Holder dice apa tema ¿y es esto? dice Tomás Holder a ver ¿alguien del Supremo puede confirmar? sí 3 de abril del 2023 Tomás Holder de Gran Hermano se lanzó como cantante cada tincho tiene su mili se llama ah ok qué nombre tan complejo no hay manera que yo sea Holder voy a buscar por supuesto la letra de esta canción un fantasma el fantasma de Holder canta pero la verdad que pasó sin pena ni gloria hay que decirlo si hay que decirlo yo no lo tenía bueno pero está bien que usemos su canción cuando hablamos de él o no sí no entró al lore no encuentro la letra ah mira acá todavía hablaba de drogas hay referencia a las drogas dice ya no la canta en público dejó al novio y se marchó se punzó linda y gozó la vida en bye la dejó en bye de bye bye ella quiere un tipo menor dejó al novio y se marchó de seguidores subió desde que se alejó ahora rompe cada tincho tiene su mili la nena usa mini no es tímida papi le compra un mini el DM explotado para conciertos de tini ella no es miel pero la come igual que Winnie ojo eh ella no es miel pero la come igual que Winnie ojo eh le juega un partido a cualquier canción de cualquier profesional yo estoy en contra de la dolarización de la música y el lenguaje pero cuando es bueno es bueno hay que reconocerlo cuando recuerdo una buena rima cuando veo una buena rima no sé no sé a ver vayamos con Holder a ver en qué anda el momento Holder del día obviamente que lo esperamos ah esta es la etapa de la etapa de su tema es rara la etapa me retrotraigo a 2004 y que me vendan en el subte un sigue de compilados 900 temas en MP3 esta es una buena etapa canciones como Total Eclipse del Corazón me encantaba la etapa de la etapa en castellano que vendía siempre y la ahí está creo que me inspira más que nada poder ayudar a la gente poder que que esté bien que que vean que realmente hay gente que quiere ayudar de verdad que no importa si sos famoso conocido o lo que sea que sea sino que solamente queremos ayudar que es lo más importante hoy en día en el país ayudar entre todos dar la mano entre todos y no correr la cara eso no es creatina es comida este tipo de iniciativas servir a otras personas en este momento en el país es mil veces mejor que nosotros boludo es que fue y dio comida boludo ya en fin se acabó ya está y con una remera de los Red Hot claro bolsa con fideos polenta tomate que no es mucho pero ayuda ayuda y creo que es fundamental poder hacerlo bueno también felicidad felicitación por la iniciativa y bueno esperemos que se pueda replicar por el resto de la gente del ambiente voy a sumar al esmol aplauso gracias porque nadie me siguió lo que pasa es que tendrías que haber empezado si pero si no me seguí así no le hice bien Guille vos no hiciste el Beerra Time damas y caballeros 12.07 20 segundos en coste stream vamos a hacer una cosa para 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 wey vamos a hacer un pequeño little wash volvemos con el Beerra Time a pleno y con el doctor memesis y muchas más sorpresas si puedo hacer unos agradecimientos antes de que nos vayamos al Beerra Time pero por supuesto queremos agradecer una semana tarde a las personas que hicieron como hacemos como hacemos siempre quedando con una semana tarde al equipo de arquitectura bow arquitectura y el equipo de escenografía que fueron ana macera arroba an.macera con doble s y lucila carroso que es arroba ursuloquita con k al equipo técnico que es ecchi diego alex rama pablo juanelo ale oso claudio joan ahuel santi escarpa decilo tito negro cabezón al equipo de pantallas las pantallas que tanto usamos juanca garcía pacu garoni y rodrigo dávila de latin led que bueno por eso tenemos los chicheletes con los que abriste hoy un aplauso un aplauso para ellos porque la verdad que de lo único que se habla hoy por hoy es de la nave de blender es tan nave que los de arriba los de arriba los de arriba los de arriba es como tenemos el efecto de ahí te dijimos los nombres si tienes algo como blender del encargado como somos como el eliseo de otros de otros somos el eliseo del streaming somos el eliseo del streaming es como pareciera que estás para servirme pero de repente en cuanto estás no bueno señor yo no viste nosotros en blender siempre hacemos muy poquito gastamos muy poco no tenemos necesidad pero bueno estamos muy bien la verdad que si usted usted a que le está apostando que ah claro eso no funcionó muy bien ese programa ¿no? little wash little wash damas y caballeros 12, 17 y 35 segundos en cost stream y ustedes saben lo que quiere decir it's spirit que mejor queda en copa y la verdad que me siento más sofisticado es mucho más fino todo en copa es más sofisticado gaseosa lo que quiera yo tomo todo en copa bueno está bien soda en copa soda en copa es nivel todo es nivel trago en copa todo es nivel en copa ya no uso vasos porque rompiste todo no es por sofisticado eso es verdad que en mi casa se rompen muchos vasos mira pero porque tengo un grupo de amigos que rompen vasos que rompen vasos hay gente y yo he tenido a Tati mi mejor amigo Tati en casa ya de repente está con un vaso y de repente decide soltarlo decide soltar bien en ese estamos 11, 71, 13, 54, 51 estamos escuchando ofertas en vivo hasta las 13 horas en segundos nada más el doctor Mémesis el verdadero Juan Rocco repasando la salud de nuestros memes que que importante es le tengo mucha fe yo creo que que el fin de semana fue una gran generador de memes potentes y el siempre trae como una cosa más indie los que no vi en twitter y hay que buscar lo que yo no haya visto en twitter los memes que no vemos los que están ahí ocultos si ocultos bajo tierra y además después de tu exposición el viernes me parece que Juan tiene que subir la vara yo expongo mucho a la gente los dejo a todos sos la del curso soy esa soy esa pero también si me toca con Groisman tengo un 9 asegurado solía ser la que decía dejalo hago yo claro dejalo hago yo no te molesta que te lo deleguen no va a funcionar estás atrasando todo me molesta tus opiniones son todas erróneas claro no sabes hacer esto bajo ningún concepto las cosas que me entero en la tanda de este programa es lo mejor cada vez me sucede más que voy al baño y cuando vuelvo están Galia y Jane ya que ya son hermanas son hermanas de stream así digo ¿de qué están hablando? cosas nuestras pelotudo callate forro ¿qué te importa? forro estamos hablando de cosas nuestras pero muy interesante no te las conté antes porque sé como sos que no sabes guardar un secreto y esta es la evidencia después de que le dijo no lo digas yo se lo había contado a Luli y le pedí a Luli que no te lo cuente a vos expresamente no porque no te quiera contar sino porque vos no sabes guardar secreto soy el chusma del equipo sí es verdad que mira que yo soy chusma pero cuando son noticias buenas lindas a mí me alegran me dan ganas de contarlas de meterme en eso no lo voy a hacer ahora no lo voy a hacer ahora estamos en vivo hasta las 13 porque ya me dicen Darío me indica que estamos listos damas y caballeros no es el original es el verdadero que es muchísimo lo más importante the real John Rocco el doctor Mémesis en vivo con nosotros aplausos por favor miren lo que es el único docente que no hace paro olvidate olvidate estoy muy contento ustedes saben que me preparé mucho para abrir este consultorio perdón no sos un docente sos un doctor tenés un estetoscopio pero estamos ahí soy un doctor pero vieron que también me doctoré claro sos doctor de verdad soy doctor claro soy un doctor de verdad en memes de hecho mi tesis me la corrigió el buni fue mi director de tesis muy bien ella era jodido el buni y es un tipo es áspero es áspero es un tipo que te tiene muy corto y te pide siempre pide más y si hoy vengo con muchísimos memes con una columna voy a intentar no creo que lo logre después de lo que dejó Juanita dejó la vara realmente venir después de Juanita es complicado bueno a mí lo que me gustan los equipos es que se vayan pisando las cabezas es la única manera es la única manera de lograr la excelencia me lo ha enseñado Mario Daniel Pergolín una escuela muy sana lo que hoy les voy a proponer vamos a tener dos momentos vamos a tener un momento de análisis que vamos a empezar con uno de los yo diría de los pilares fundamentales de la cultura memética y después vamos a ir a lo que ya nos fue llegando al consultorio como saben tenemos un correo electrónico una antigüedad y un lujo que nos damos y ahí nos pueden enviar sus memes han llegado memes de todo tipo memes muy graciosos memes bastante también simplones hay que decirlo la gente se tira a chanta pero bueno vamos a ir con las dos secciones bien ¿cómo es el mail? el mail no me lo acuerdo así que voy a esperar que lo pongan no te quise exponer no te quise exponer pero vos pero te entrega solo me regalé la verdad me regalé hoy vamos a analizar vamos a empezar a analizar y vamos a ver la evolución que tuvo el meme del chad el chad uno de nuestros favoritos yo necesito todo el lore porque no lo entiendo nada chad versus virgin claro de virgin se parece un poco a mi el virgin el virgin o sea si me tengo que identificar con uno con uno la verdad que soy más el virgin obviamente como la cultura memética está fuertemente enraizada en la cultura norteamericana históricamente hemos tenido representaciones de varones distribuidos a través de grupos lo que en los 80 era conocido como el macho alfa o el alfa y el beta claro el ganador y el perdedor todo esto se fue originando a partir de la dicotomía es muy gracioso creo que en el siguiente meme está a ver si está el meme completo de cómo se forma el chad versus el virgin todo empieza con análisis de formas de caminar como caminar es literalmente mucho texto me encantan estos igual a mi pero básicamente la diferencia es el virgen camina si y el chad da trancos si la pose del chad parecía incómoda está completamente abierta de piernas obviamente porque su bulto es muy grande claro te iba a decir eso es su pene es un bulto tan grande que tiene que abrir las piernas para que se depositen en el medio no se ve cómodo así es como así es como camina un un chad de hecho esto es espectacular el virgen tiene problemas en donde ubicar las manos cuando camina si las deja fijas necesita sostener algo camina camina muy rápido y tiene el virgen tiene la necesidad de adelantar a cualquier persona que tiene adelante en la calle es como que no lo tengo que pasar porque le da incomodidad me sacaste una radiografía hermano no no es espectacular somos vírgenes el chad por otro lado dice ni siquiera registra sentimientos o emociones de los demás nunca escuchó una canción en toda su vida hay totalmente siento como que la música les resulta ajena o sea el concepto de escuchar música como me siento escuchar música totalmente Thomas Hodler es un poco tiene el arquetipo físico del chad básicamente la dicotomía que plantea el chad y el virgen es como el chad le chupa todo un huevo hace lo que quiere hace lo que se le canta a las bolas mientras que el virgen está todo el tiempo encontrando cuál es la forma socialmente aceptable de hacer las cosas y es tenso el virgen es tenso en el mundo no se desenvuelve en el mundo de manera natural y relajada para nada siempre se siente incómodo con lo que va a decir con lo que lo que él diga va a generar en los demás está atento a la respuesta que eso genera es como que está tan consciente de su entorno que termina siendo socialmente un inepto mientras que el chad no le da no le importa nada mirá ese brazo mirá el brazo de hecho el nombre completo de chad del personaje del amado chad era chad tandercock o sea chad pija de trueno era como su nombre completo para mostrar básicamente cómo se mueve el chad en el mundo obviamente que los memes como decimos son un artefacto evolutivo van pasando van pasando el tiempo los memes se van modificando van ganando formas de significar y van siendo adoptados de forma distinta pasemos al siguiente acá ya nos vemos acá vemos la misma referencia del chad y el virgin pero con nuevos personajes nuevos personajes de internet el chad ahora está transformado en lo que es conocido como el gamer nórdico claro es un tipo rubio con mucha barba y da como presencia de ser un tipo un tipo estoico un estoico tranquilo porque el chad original es más así y este es como que es un chad más experiencia tiene más millas de chad exactamente y enfrente tiene al querido Woyak que vive pobrecito triggereado todo el tiempo y enojado con la vida como está todo el tiempo no puede ser las verdaderas lágrimas de progres exactamente el Woyak que muchas veces también se lo conoce como soy Jack por la soja y por ser vegetariano ese tipo de cosas puede ser que el que está llorando ¿cómo se llamaba? Woyak el Woyak siempre se está quejando por cosas o sea siempre está haciéndose drama por temas de hecho un meme muy conocido es como el soja diciéndole al chad tipo no, no podés decir que y el chad solo dice sí claro creo que tenemos un ejemplo a ver pasemos al siguiente al siguiente meme a ver si es si es ese no este vuelve vuelve una más porque estoy medio repetitivo acá ves no no podés disfrutar de la física es difícil y estúpida y el chad diciendo sí ¿no? tiene un rodete ahí el chad ¿qué pasó? es medio ruoco ese chad ¿qué pasó? lo elegiste a ojo este chad este es para mí ¿qué pasó? los chads fueron adquiriendo distintas características de diferentes países donde fueron representados claro como originalmente el chad mutó al gamer nórdico todos dijeron hey pero yo no soy nórdico y quiero ser un chad quiero representarme como un chad entonces empezaron a aparecer variantes esta variante es media de la india medio hindú claro medio indio es medio inclusivo dentro de todo la cuestión del cupo de chad exactamente vamos a ver pasemos al siguiente creo que ya empiezan los chads los chads no bueno ve cómo se maneja cómo se maneja el chad y el virgin explicado en meme dog owner o sea dueño de perros che de qué raza es tu perro ese es un husky no es un malamut de alaska claro le duele le duele como por favor habla bien y el otro y el otro que hace la pregunta es un llorón igual a él pero con una carita pero con una mascarita de que no está sufriendo exactamente me gusta ese a mí exactamente los boyack usan muchas más está muy bueno el boyack es otro al que tendremos que ir obviamente porque tiene un lore increíble mientras tanto los dueños de los gatos el chad le pregunta al otro che qué raza es tu gato y el chad responde gato claro como una buena charla de chad una buena charla de chad porque el chad la tiene clara y el otro es un neurótico que todo el tiempo se la rebusca es un neurótico y un estoico en eso fue mutando el meme pasemos al siguiente a ver cuál viene no de nuevo acá lo tenemos solamente pero maximizado pero enorme este y este este es como un chad pero mediterráneo no es nórdico no es nórdico es el chad mediterráneo como Ulises exacto como Ulises como César es un César con él era medio el otro exactamente tiene como acá sus laureles su su propio su propio folículo su propio da una imagen espartano dicen acá espartano claro de la zona de Grecia del mediterráneo Grecia Italia claro no porque obviamente en internet hay una pica muy grande entre europeos nórdicos y europeos mediterráneos obviamente no lo sabía claro si si cuál es la diferencia conceptual y los nórdicos son países como Noruega Suecia Dinamarca que son protestantes tienen pocas horas de sol depresivos depresivos mientras que los mediterráneos tienen un estilo de vida no Italia te dejan como un Bambi España está todo el día el sol claro católicos más de un cogelón te cogen bien claro siguiente meme a ver el mediterráneo ha adaptado a Argentina el chad argentino no pecaron de sutiles no para nada para nada tiene una bandera argentina y un rosario realmente muy argentino porque es Rebord patria patria familia Rebord es un chad argentino Rebord lo que está también con la cruz le falta el mate le falta el mate falta el mate es cierto seguimos pasando a ver el siguiente meme hacia donde nos lleva bueno acá hubo justamente lo que decía recién la pica entre los diferentes países o sea hay pica entre chats no es que los chats son corporativos no son corporativos hay una lucha de chats exactamente miren como representa el chad mediterráneo contra miren lo que es un inglés por ejemplo claro no o también conocido como el cook nórdico ese es vivas vivas de vivas and badger exactamente esto fue recuerdan que cuando le ganamos nosotros la final de la copa de la copa américa a brasil italia le ganó la copa europa a inglaterra entonces hubo una especie de alineamiento de países latinos argentina italia contra inglaterra bueno brasil no es latino pero cayó en la volteada vamos al siguiente meme me gusta el origen este porque yo la del chat versus el lo uso mal o sea no lo uso vos querés ver batalla cultural de verdad realmente es esto es la reducción gráfica más interesante de vos querés entenderlo miralo ah ok ya entiendo ya lo vas a entender quien va a ocupar el lugar del chat quien es el chat hoy en día mi ley es un chat no o que sos en tu vida en tu vida en todos tus vínculos sos chat o sos version claro vamos a pasar a la parte del consultorio porque acá teníamos la evolución de luego del chat viene vinieron el shiga chat lloro si y luego vamos a ver como fue apropiado por el mileísmo pero estamos con problemas técnicos así que para y nos falta la parte más importante que cuando le apropia el mileísmo es la parte más divertida pero estamos fue hackeada bradga porque nos odias bradga porque nos odias bradga vamos a dejarlo para la el lunes que viene completamos con shiga chat no como el lunes que viene miércoles lo hacemos mañana también tenemos venimos acá bueno diría que la segunda parte de la columna de hoy lo podemos ver en un ratito vamos al consultorio entonces a ver si que llegó al consultorio gente hizo memes y los mandó este este es un memazo este es un memazo este buenazo me lo explican es como un tío es como si Woody fuera tu tío manija si que te dice Andy redpoint cuando vuelvas redpoint es una droga es un cigarrillo barato marca de cigarrillos diría tercera marca la cara ahí está medio radagast como un radagast muy castigado está castigado medio rada castigado pero si es claramente un chiste medio cocaína humano cuando estás de gira de repente la gente que no fuma pero está en el mundo cocaine de repente es como se convierte una persona necesita fumar tan dibujado todo el tiempo claro 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 lo lindo es el que encontró como al Woody completamente desmejorado si 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 adentro de la bolsa adentro de la bolsa como metáfora como gran metáfora de estar dentro de una bolsa este meme me gusta mucho lo envió uno de los nuestros lo envió uno de los nuestros pasamos al siguiente a ver que otro bueno este es un meme de los sims mucho meme de los sims no me queda claro si se puede explicar libertarios la yuta la pijita de mi ley no hay mucho más que explicar bien la están lustrando es autoconclusiva es autoconclusiva es auto evidente está bien la están lustrando en shorts la lustran en shorts un rodito del futuro si para mi no hay mucho más que que gigear cuando un meme es gracioso buen meme buen meme buen meme más allá más allá de cualquier más allá de cualquier ideología es un buen meme aunque seas libertario o seas yuta o seas la pijita de mi ley claro te reís te reís si te hace gigear el meme ganó ya está no lo hace mucho mejor que diga pijita pijita eso le suma muchísimo el truco es que diga pijita si si dijera pija si sería raro sería como si que sean diminutivas clave es muy clave vamos al siguiente a ver que tenemos ahí que llegaron al querido consultorio bueno esto es es una categoría de memes vagos meme vagoneta claro el medio vagoneta este vagoneta el chiste ya está hecho le cambio dos cosas cuánta veces exactamente cuántas veces vimos el chiste de el reverendo alegría no te has puesto a leer este libro detenidamente prácticamente ir al baño es casta por la ley ómnibus ahora juan o el dnu sí podríamos hacer algún tipo de de gradia suá gradia muy bueno muy bueno james la madre la madre le criticó el lenguaje y ahora mamá ¿cómo se llama tu mamá? alejandra 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 la vamos a sacar no más fina dijimos que yo no puedo no puedo desarmarme yo fina es fina fina es fina hay finas y hay finas ustedes saben cuando hablamos de cada una ok bueno mi respuesta era un tipo de graduación de los memes de los simpsons de el más vago al menos vago porque yo pienso por ejemplo bardo salteño son memes de los simpsons pero son recontra elaborados de su institución y quizás claro el más vago del meme de los simpsons es el que solamente tuitea la frase como que ya ni siquiera se fuerzan a agarrar la imagen por eso por eso por eso yo hace un tiempo dije que muchachos cortémosla con los memes de los simpsons y por eso los traje porque quiero que es una charla que hay que tener si guille no no está bien yo estoy acá estoy acá no me paré y me fui estoy acá y entiendo que hoy por hoy hay una discusión grande donde hay un montón de gente que dice bueno dejemos ir a los simpsons olvidémoslo ya está y estamos los que no podemos evitarlo nos ha diseñado el lenguaje nos ha diseñado el humor y hasta que no haya algo realmente superador es muy difícil cambiar ¿cuál es la segunda referencia que más se utiliza en la argentina después de los simpsons? casado con hijos casado con hijos para mí o los simuladores pegan el palo sí pero hasta tienen mucho menos más de querés comer la papa y hagan una pregunta a la estúpida no tienen mucho más algún marielena tal vez aguante el piti franchella franchella como todas las bases de franchella franchella es un gran memeplex es un complejo memético en sí mismo a comerla pero para mí franchella es más 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 ignorar el extraño que le salió a comerla ¿cómo es? ¿cómo es galia? a comerla a comerla no es ni un poco así porque termina muy arriba y es más abajo me parece a comerla ¿se acuerdan cuando hubo una juntada de firmas en Facebook para que cuando franchella ganara el Oscar dijeran que creciera diciendo comerla y la gente tipo ponía like tapados de laburo la gente que está en las cosas importantes saquemos al reverendo alegría yo a este le pongo un uno este es un meme para no sí es un puede ser Juan perdón antes de que sigas ¿podemos decirle el mail al que se mandan los memes? ¿se lo acordás? no me lo acuerdo alguien es doctormemesis arroba estoesblender.com repito doctormemesis como todo doctor todo junto doctor lo deletrean doctormemesis arroba estoesblender está fijado en el chat de YouTube si lo quieren copiar es literalmente el meme más fácil del mundo y no lo pude memonizar son las consecuencias del porro la hija de Mirtha Legrana ya hizo su testamento y le dejó todo a su mamá muy bueno ese está bien es un buen chiste es un chiste de de Jay Leno ese o sea claro es de salón este es un meme es muy de salón es de salón está bien pero también de nuevo chistes con la edad de Mirtha a esta altura o sea no no la tenés que romper hay algunos temas con la que la tenés que romper o la mandás al ángulo o no hagas el chiste vamos al siguiente siguiente meme del consultorio a es demasiada leche con Johnny Viale porque le dicen el gordo lechoso ahí está este es el que va a traer problemas este es el clip este es el clip voy a decir la verdad sacamos lindos porque no venimos a la tela a mi todavía voy a decir subjetivamente a mi todavía todo lo que es el meme del doctor Strange diciendo ah es demasiado todavía lo que sea me causa gracia todavía me causa gracia o sea me pones al lechoso ah es demasiada leche me causa gracia me pones cualquier cosa hay dos que no mueren este y el de y todo lo que tiene con la pepona que tampoco todavía para mi ha tocado su quiero destacar de este meme lo siguiente lo mandaron en muy buena calidad o sea que alguien se tomó el trabajo de deberíamos en la próxima poner los autores si la próxima deberíamos ir con le voy a poner al nombre del archivo le voy a poner el autor que lo mandó claro decía es muy buena calidad por lo tanto alguien fue a la película y le hizo una impresión de pantalla al frame original de la película le puso la cara de Johnny Viale y además le agregó una linda leche de internet la verdad que la textura de esa leche si se puede sentir te da ganas de tomar leche es demasiada leche indeed leche mucha leche diría Verónica Castro cantidad de leche yo a este meme cantidad a este meme le voy a poner un sólido 9 muy bien un 9 es que es un muy buen meme te hace reír te hace reír vos decís está quemado sí pero nunca lo habíamos visto con Johnny Viale y la manufactura le agrega mucho le agrega mucho vamos al siguiente creo que quedan un par más no sé cuántos más quedan me encanta a mí esto está llegando sí justo que estábamos este meme de Johnny Viale lleno de leche es verdad que habíamos hecho una referencia a esto hoy hoy justamente antes de criticar lo que hace un presidente ponete en sus zapatos sus zapatitos zapatitos de duendecillo me pareció que venía a tono con lo que se venía con el cascabel en la punta la pregunta le da el toque sabemos que el formato imagen más texto arriba y texto abajo es literalmente el meme más antiguo de internet y es y la tipografía la impact con ese grado con esa sombra con ese contorno con el borde exactamente borde negro es el formato 9 gag hoy recordaba un poco 9 gag originado en lo que era desmotivaciones desmotivaciones de ahí nos persigue pero que bueno que usado renovado y efectivamente todavía sigue todavía sigue funcionando todavía sigue funcionando la verdad que sí no sé si nos queda a ver creo que nos queda uno más o no quedan más del consultorio quedan unos más ah quedan unos más este me gusta este formato me gusta este es un meme de referido al programa a mí este este formato de meme me causa mucha gracia siempre inflación, mosquitos pobreza presiduende oh my god escucho Oferta High porque además yo lo pienso cuando lo leo lo pienso con esta voz oh my god escucho Oferta High siempre pienso así este meme se lee con vocecita interna en el cerebro y además todo lo que levante al programa ya inmediatamente tiene un aprobado o sea de entrada te garantizaste el 6 es un meme de nosotros así que yo lo tenía que incluir a prueba a mí me gusta mucho el de estás ganando hijo y el pibe haciendo algo que no hay que ver exactamente Are you winning son? Are you winning son? sí exactamente de hecho es como el primer formato y que después varió en este hay también mucho meme que no apunta necesariamente a la risa sino a sanar un poco el alma no como Are you winning son? no pero estoy tranquilo en este momento de mi vida y estoy transitando un momento difícil lo mejor que puedo y decís es la categoría conocida como memes wholesome claro exactamente que son memes reconfortantes para el espíritu el meme sandrini el meme exactamente el meme que se despega de la ironía y del sarcasmo y de los sentimientos de superioridad que generan o intentan generar los memes en su mayoría un meme sin target por lo menos en el sentido de no ataca a nadie sino que te da una caricia al alma que importantes son los memes los memes lindos los memes que acarician el corazón totalmente podemos hacer una columna sobre memes wholesome me gusta porque no me parece que estamos muy bien quedaban dos dijeron si este bueno si es un niño redondito y si es niña ricota me pareció buen meme ricotero está bien resto por vos el vegeta embarazado da un poco pero igual lo banco y me gusta porque introduce una categoría de meme que es meme de anime pero meme de anime argentinizado muy argento argentinizado y además con los colores el nombre el nombre de varón es redondito el nombre de mujer es ricota queda uno creo que era el meme con el cual quería cerrar la columna que es muy bueno que dice porque era el que este me parece que es el que se lleva los premios este es el 10 de la década por lo menos de la columna de hoy no de la década que es una situación en la cual creo que todos nos hemos encontrado claramente se notó quien es gato portante en este equipo y quien no por el estallín inmediato situación te querés cuquear te querés hacer una amistosa una paja que feo uno se quiere pajear pasa y con todo con pajear y con tener relaciones sexuales el gato no entiende el límite y el gato está ahí como diciendo dale dale vos arranca que yo no pasa nada yo estoy tranca acá como siempre es la cara de Pikachu es espectacular la cara de Pikachu es todo y que Ash esté en cuero esté en cuero es medio titona lo banco Ash está listo tiene la noción la gorra puesta tiene el rollo de cocina todo acá no se ve pero si agrandamos el frame está en la tele ya está puesto Xvideos claro Xvideos ya va por la página 7 te digo además ya están no y además la cara de Pikachu es muy linda porque no es ni perversa ni de asco es como una persona que no entiendo no es como ¿por qué te está frotando esa parte del cuerpo desesperadamente? y además lo que tiene este meme es que es muy efectivo lo ves y te reís es un 10 de 10 originalidad formato es bien shitpostero porque de hecho si de hecho se fijan me parece que esto es un tweet recortado o sea es un print screen de un tweet lo cual lo hace mucho mejor porque lo introduce en la categoría de shitpost o sea memes hechos con el mínimo esfuerzo posible así que para mí esto es un 10 espectacular un 10 gran gran estreno del consultorio bueno están está podemos terminar la columna de los chats hemos logrado volvemos para atrás volvemos para atrás hemos vencido a Brad es una película de Tarantino amor por favor estoy muy caliente tenés sexo conmigo y el chat ni siquiera la mira la novia y se va a jugar al minecraft amo porque ahora el chat es una persona o sea la versión definitiva del hombre empoderado es un chabón que no coge no no es que no coge elige cuando coge exactamente no puede no está desesperado por coger eso es muy de virgen como sabemos como sabemos esto exactamente es una fantasía masculina total porque los hombres nunca eligen cuando coge yo tengo una pregunta ese personaje ese personaje de la chica desesperada esa vagina no puede más es espectacular tiene un nombre que lo perdí tiene un nombre técnico de hecho es medio milky doll igual hay algo ahí y es un personaje recurrente en la cultura memética para la próxima traigo el nombre traigo el nombre y traigo más memes de este estilo sigamos a ver con los que hay más adelante acá este es acá el meme del chad evolucionó pegó el salto evolutivo Charmander se convirtió en Charmillion y pasamos de tener al chad dibujado al shiga chad para esto es una y a o es una persona real esa pregunta es una discusión en internet en serio que locura no lo que si nunca se parece que la cara del personaje es la de un modelo y físico culturista que andaba vueltas por ahí obviamente modificada modificada pero parece que la base del material del shiga chad es una persona de hecho bueno hay artículos bastante largos que tratan de mostrar el origen del shiga chad acá en el chat dicen que la chica esa es pick me girl puede ser o no 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 es otra cosa bueno chicos no hablen de cosas que no saben es otro nombre pick me es otra cosa si no saben lo que es pick me no no a partir de 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 la aparición del shiga chad el meme del chad muto hacia representaciones hiper musculosas o hipertrofiadas de personas de verdad y se corrió del ámbito de la ilustración y de los dibujos te puedo decir algo que me pasa que es yo el chad en la vida real se parece más a un liber virgo encerrado en su habitación tirando postas que a este tipo todo trabado exactamente o quizás exactamente fin de mi fin de mi aporte como sabemos los memes son espacios acá juanita me puede tirar un centro espacios de proyección exacto si 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 como funciona el mecanismo de proyección juanita básicamente lo voy a explicar muy como el culo pero no importa algo que uno tiene adentro suyo y que le gusta o no le gusta o le asusta o no le asusta en vez de poder lidiarlo internamente se externaliza porque es más fácil de trabajar con peligros del exterior que con los del interior entonces si algo te da miedo adentro tuyo lo pones afuera y es más fácil es la imagen el chat es de en definitiva la imagen proyectada de lo que un perdedor cree que un ganador es claro en esa zona nos estamos manejando también hay algo muy raro que es que creen que eso es lo que una mujer heterosexual le atrae claro cuando probablemente es a ellos esto se parece mucho más a un actor porno gay que a un actor apuntado a un público heterosexual empieza a crecer en el campo del chat la tensión homoerótica pasamos al siguiente meme bueno este es otra siempre tiene la mandíbula marcada ¿no? el truco bueno ya podemos empezar a ver de dónde viene el tema de las mandíbulas marcadas y la dismorfia que causa y la dismorfia que causa la papa el meme en el ser humano real ¿no? esto no le hace bien al presidente sigamos pasamos a la siguiente bueno este es otro formato dentro del mismo que recupera lo que veíamos antes del Wosha y el Chad pero con otra acepción de cómo se ve un fan del fútbol americano dice por un lado y cómo se ve un fan del fútbol común y corriente ¿no? ¿qué? eso no es es algo que seas italiano no es la idea claro pero es la idea sí son como los dibujitos trasladados al live action exactamente de fan versus enjoyer ese es el ah Virgen versus Chad se transforma en fan versus enjoyer como que el fan es ese que anda con el short de fútbol que anda medio zaparastroso desarreglado grita todo vestido de la NBA y el otro disfruta de desde lejos con cierta cosa más analítica no pierde su personalidad no se no se no pierde su personalidad su forma de vestir su forma de manejarse en base a la pasión la pasión la pasión está para servirlo a él no él para servir la pasión excelente hay algo de Ricardo Ford también hay mucho hay mucho de Ricardo Ford pasemos a ver al siguiente bueno exactamente claro y ahora entramos es Lizardo Ponce acá entramos acá entramos a donde queríamos llegar el presidente representado como el Shigachad no claro justamente porque el universo libertario está poblado y ha sido nutrido del folclore memético llegamos a la primera acepción de Milley como el Shigachad donde Milley es representado precisamente como la verdad que este Milley el Shad se ve muy bien facha de nuevo es exactamente lo que decíamos al principio del programa de la imagen que Milley proyecta de toma decisiones sin importar consecuencias incluso Milley apoya esta forma de representar a sí mismo o sea es algo que retuitaría retuitearía o likearía el presidente exactamente de hecho creo que hay un par más a ver pasemos al siguiente donde él ya claramente más exagerada su hipertrofia muscular y se lo sí tiene la cabeza chiquitita no entra no entra en el traje es demasiado acá parece medio Mel Gibson también no tiene una onda es un Clark Kent no se parece a Santi Caputo ahí para mí Clark ojo hay algo hay una imagen acá ¿a cuánto estamos de que el Prezi baje a Santi Caputo por ser demasiado sexy? por demasiado fachero ojo lo voltearon por fachero ojo una advertencia y creo que el último a ver si es el bueno sí pero era no sé si se llevó a bajar era un video es un ¿qué? ay no chicos no 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 ¿te parece ahí el de The Voice? chat de Fitzcaro al chabón sí sí a Pozo a Homelander a Homelander pero no mira para adelante está raro tiene mirada perdida acá ya tenemos Full IA funcionando ¿no? porque tenemos como una edición por video el Deep Face como se suele decir Deep Fake el presidente de R Contra representado con Mujiga Chad la música atrás de Baby Don't Hear Me en Slow Reverb como indica un meme de tiktokero y acá vemos la evolución definitiva que tuvimos desde el pequeño dibujito del chat a meme en video que es actualmente lo que está absolutamente de moda en estos últimos tiempos el futuro damas y caballeros el verdadero Juan Rocco doctor Memesis aprendí mucho no, 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 no una clase realmente trabajamos y nos divertimos absolutamente aprendemos y nos divertimos es impresionante y aprendiendo y hablando de aprender y divertirse uy opa no, no, oiga perdón oiga, sí, pase adelante acá cualquier persona que venga con comida puede pasar tranquilamente absolutamente es un placer por favor donde quiera veamos uy, 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 uy hay unos pinchos uy hay choripan con una condimentación que me interesa querés contarnos al mic qué es lo que trajiste por favor podés sentarte sí, claro puede pasar al cupo al cupo linch ya está no, fijo este chabón fijo ¿cómo le va? muy bien tenemos un choripan un choripan con rúcula y una un alioli de chimichurri bueno bueno muy bueno por favor el primer plato ay Dios 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 ¿lo estás por probar? a ver ¿vas a probarlo? el olor que hay dijo alioli de chimichurri pero ese es el al lado tiene el alioli no, no el alioli es ese guarda porque está chorreando ya está chorreando cuidado ahora tenemos un evento el sándwich que se comió villero acá se canta cantamos no, no tantos años sin saber lo que era comer perdido en confusiones que no tienen sentido alioli de chimichurri de chimichurri está muy bien eso estás cantando está logrado quiero ver con el otro el otro que tiene no sé si quieren catar ustedes son merengenas y cebollas ay hermano qué quilombo con también un colchón de rúcula a ver Jane por favor hacer la cata para la gente exactamente hacer el honor igual somos especialistas estamos hablando de villegas restó en puerto madero alicia moro de justo 1050 parrilla tradicional argentina que ofrece una amplia variedad de cortes a las brasas pescados opciones de cocina elaboradas por su chef mario silva y además una detallada selección de vinos por su sommelier mariana giljuncal recontrayendo podés hacer tu reserva llamando al 43430108 o por whatsapp al 1149352375 ahí vale parking ya está manchada ahí vale parking en estallamiento sin cargo villegas restó culto por la carne argentina es muy bueno el vegetariano o sea yo quiero creerlo para la gente que no come carne quizás muy bueno imagínate si así es la verdura como será la carne es que lo estoy pensando que somos especialistas en carne se nota bueno quien va a degustar el otro roco se lo ha ganado roco lechuga y tomate confitado no lo dejó terminar no lo dejó terminar ni lo escuchó el tomate confitado ahí va el tomate confitado fíjate que entra bien ahí va ahí entra no me parece que te va a tocar el último la bondiola está rico ya está no no sé ya lo perdimos ya lo perdimos no 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 ya está listo tenés la billetita y abajo del celofán tenés la billetita dejó todo no no roco ya está ya está listo un espectáculo el tomate confitado no bueno el bife de chorizo está y la emulsión de berenjena no 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 vamos que Fernando está muy comprometido gracias Fernando el chef que tenemos es una maravilla gracias chef gracias a Villegas y gracias a Fernando por cararnos los tacos chef ahora vamos a ir a comerlo nos vamos a desplegar en la comida en minutos la verdad que un placer estos son amigos que uno quiere tener en la vida sin lugar a dudas no es comida es un descontrol no no es una locura querés probar el choriz no ese quiero no no ese quiero ese yo quiero probar la rochette permiso vos Guillén ya cerré el programa nosotros estamos comiendo vos cerrás alguien tiene que hablar yo voy a hablar ustedes entren en esta orgía de sabor y placer se merecen todo eso y más la verdad que labura muy duro chicos la verdad que me conmueve mirá mirá Galia como labura yo no puedo creer que te critiquen en las redes vergüenza la verdad vamos a decir la mejor mesa de especialistas la gente la gente más inteligente del streaming nacional mostrándose humanos ¿no? mostrando que no agarres pasta está limpia está limpia otra vez no hay no robé tantas toallas de elote toda la puntita usé si pero después yo me seco y eso dicen damas y caballeros nosotros nos despedimos solamente para volver a escuchar ofertas mañana a las 10 de la mañana en arroba estos blenders recuerden antes tienen desayuno intermitente después se quedan viendo amor y dinero dinero y amor siempre lo digo al revés o sea cuando yo lo diga es al revés exacto y a la noche por supuesto tienen al número uno del streaming nacional y mundial el señor Tomás Rebord haciendo hay algo ahí junto a Juan Rufo que lugar que momento que momento lindo de nuestras vidas yo creo que nos vamos a ver en 10 años y vamos a decir que bien que estábamos éramos felices y lo sabíamos damas y caballeros nos vemos mañana y de corazón se los digo chicos supremos no sé en qué carajo están viendo otra cosa los quiero muchísimo